¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Yo! ¡Sí! ¡Gané! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡El más hater! ¡Será el más hater del año! ¡Hater of the year! ¡Exacto! ¡Hater of the year! ¡Es por qué te ganaste! Vamos a seguir por ahí entonces con Ángel. ¡Huepa! 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 ¡Sí! ¡Es verdad! ¡El hater! ¡El hater número uno! ¡Gané el Oscar del hater! ¡Exacto! Y finalmente, la persona que más experta que todos nosotros, porque lleva siguiendo esto, y literalmente tiene una sección en cultura secuencial de esto, Gabo. Así no se puede, yo no soy experto, pero tengo mi propio trofeo y es el bucket que causó controversia. ¡No tienes! ¡Ese es el award! Este es el award, ¿cierto? Si esto no lo dan cubierto en oro, el año que viene, van a ver peleas. Tienes que hacer un reel, tienes que hacer un reel como el... ¡Mete la mano! ¡Mete la mano! No, tienes que hacer un reel como el de... ¡They love me! ¡They really love me! Pero con eso, el bucket... ¡What's in there! ¡Uuuh! Hay tantos milis que pasar con eso, que es un reel. O sea, pero como... Y ahora que lo... O sea, ya que tengas el bucket, ¿cómo fue sacar popcorn ahí? ¿Fue difícil? Ah, no, estaba... Yo cuando lo compré dije, tú me das el popcorn en un bucket normal, porque esto no va a hacer. Esto es de decoración y porque yo necesito uno en mi vida a ver si verdaderamente es lo que yo pienso que es, y si es lo que yo pienso que es. ¡Ya, abuelo! Eso... ¿Qué cosa está haciendo esto? ¡Need to be fire! Pero también hay tan un race. Exacto, al mismo tiempo, es simultáneo. Es todo, ¿verdad? Impresionante. Bueno, vamos a estar hablando entonces de las categorías de los Óscares, que eso va a ser este domingo 10 de marzo. Estamos grabando, para que sepa la gente, estamos grabando el 5 de marzo. Yo probablemente tenga esto de aquí uno o dos días, van a tener esto. Así que vamos a tener esto justo antes de los Óscares, para ver si nosotros, ¿verdad? Las pegamos en algunas categorías. Si no las pegamos, pues piden en los comentarios, a decir, ya, ahorita la gente no sabe nada de cine, qué sé yo, que no saben de los Óscares y nada, y nos pueden caer encima por nuestras decisiones y nuestras predicciones. Así que vamos a empezar... Hago ocho o el nape, ¿sí? Exacto, no hago ocho o el nape. Así que vamos a empezar con la primera categoría que tenemos aquí. Best Visual Effects. Y las películas que están nominadas para esta categoría es The Creator, Godzilla-1, Girls of the Galaxy Vol. 3, Mission Impossible, Death Reckoning Part 1, aunque ya no es Part 1, le quitaron eso. Y Napoleón, empezando por Héctor. ¿Qué tú pensaste de esa categoría? Y más o menos, ¿cuál tú crees que debería ganar y cuál tú piensas que se merece ganar? Fíjate, el array está fine, en verdad está sólido. Yo creo que como que yo tengo un poquito de Restraint de Guardians of the Galaxy, pero es porque MCU, es porque MCU, y Marvel siempre tiene un visual effects bien stoppy, pero en cuestión de las últimas que han salido, este es como que el mejorcito que se ve, está ahí, so fine, I guess. Quien yo pondría ganando es Godzilla, pero se me hace bien difícil ver un Godzilla film ganando un Oscar. O sea, yo pues lo aprecio, yo si se lo dan, pues perfecto. Yo feliz de la vida, porque con los otros que van a ganar posiblemente Oscars, pues prefiero Godzilla que un Bradley Cooper, pero eso hablamos después. Pero Bradley Cooper no está nominado ahí, ya le estás caiendo en hate a Bradley Cooper, no se quiere empezar. No, 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 o sea, es el primero que salió en mi mente, es el primero que salió en mi mente. Y Bradley Cooper es la chery, es la chery. Sí, sí, es la chery, sí, 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 sí. Pero no sé, yo creo que entre Godzilla Minus One y The Creator, porque The Creator es como que el más, como que spectacle-wise, que más impresionante se ve, y teniendo en consideración el budget, pues como que mucha gente le da props, pero yo pienso que es either Creator o Godzilla Minus One. Ok. Gabo, cuéntame. Mira, esta es una de las categorías que yo creo, y I'm going to keep it short, I promise, porque a veces yo sobreanalizo las cosas. No, I don't mind sobreanalizando las cosas. No tengo nada que hacer. Pero yo creo que esta es una de las categorías que está bien open wide, de las poquitas, porque casi esto está ya sealed up, pero esta de las poquitas está bien open wide. Yo personalmente voy a predecir y voy con mi favorita y en Godzilla Minus One. Yo creo que ellos han hecho un muy buen trabajo en vender la película en el hecho de que lo que ellos tenían de budget fueron 10 millones y lograron eso, and they've been like selling that point right before voting. Sin embargo, estoy con Héctor, yo creo que la, quien yo creo que puede ganar o es el molde de lo que necesariamente, usualmente, no necesariamente, usualmente gana aquí, es The Creator. Me recuerda mucho a X-Máquina cuando ganó. It's the big heavy effects. Pero The Creator, for a lot of people, was bad. Sorry, myself included. Y mucha gente no la vio, so no sé, right? Pero yo voy por Godzilla. Guardians para mí está out. Yo creo que Marvel nunca ha ganado visual effects. No, I could be wrong, pero no me acuerdo. Mission Impossible, that's, I don't think so. Y Napoleon, tú tienes que ver la movie para ver los efectos visuales, porque son bien subtle. Así que yo me voy con Godzilla y Creator sería mi number two para el offset. Tienes razón con lo de Napoleón, porque aunque también es very VFX heavy, obviamente de época, lo que pasa es que la academia en general le gusta showy categories. Quiere un showy editing, quiere un showy sound design, quiere algo que sea bien obvio, hasta el punto donde la sutileza, que a veces eso es donde el VFX reina cuando es sutil, que ni siquiera sabe que es VFX. No se le da el premio. Y es por la razón por la que Oppenheimer no está en esta categoría, porque los efectos fueron tan y tan subtle que ellos no lo vieron y no lo pusieron en el shortlist. Exacto, no, pensaron que de verdad robió la bomba. Sí, él dijo, vamos a hacer un nuclear bomb. Ajá, exacto. Y finalmente, Ángel, cuéntame. Yo te diría que sí, The Creator es el go-to. O sea, yo no he visto todavía Godzilla Minus One, lo sé, I know. Y me duele que no la pude ver, pero yo pienso que es como el, eso. Es ese perfecto ejemplo, por lo menos como que la perfecta película, donde te presenta lo breathtaking que pueden ser los efectos visuales y el compositing, porque viendo como que los behind the scenes, es una película en donde se nota que hicieron mucho trabajo a mano. O sea, no fue solamente como que composite, sino de que tuvieron que fajarse para poder implementar muchos de los efectos porque no tenían like dots y nada por el estilo. Era básicamente gente grabando gente live action y después ellos iban midiendo y como que viendo si esa escena o ese encuadre merecía algún cierto efecto inovisual. Y creo que ese elemento o esa estrategia como que in a way crea un cierto tipo de, ¿cómo decirlo? De ese aspecto natural, o por lo menos te vende mejor como que sus trucos visuales que looks great, honestamente. Yo estoy quizás como ustedes, quisiera dárselo a Godzilla. Puede ser que los Oscars no hay reconocimiento de eso, aunque también a veces a ellos les gusta dar como que el Oscar al underdog, tú sabes, también está eso en la mesa. Bastante impresionante lo que hizo Godzilla con un presupuesto tan pequeño que ni siquiera se puede, aún no se sabe tanto cuánto fue, dicen 15 millones, a veces el director dice, ojalá me hubieran dado tanto dinero. Eso es como que chocante quizás con lo que lo hicieron. Obviamente sí, la que se ve como que bastante showy, pero que tiene un presupuesto módico, es como ustedes dicen, The Creator. So, yo estoy en ambas como ustedes. Si yo fuera a escoger, my heart goes a Godzilla minus one por el mero hecho de eso, de lo impressive que es esos efectos especiales considerando el presupuesto que tenía y el crew que tenían para hacer todos esos efectos especiales. Así que vamos a seguir con la próxima, que sería una categoría que a mí me gusta mucho. Best Film Editing, edición. Tenemos aquí a Anatomy Buffon, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer y Poor Things. Vamos a mix it up. Ángel, cuéntame. Diacho, yo te diría Oppenheimer. Ahí empezamos con el sweep. En verdad es que la edición de Oppenheimer es tan buena. A mí me encantan mucho las decisiones que toma Jennifer Lane en esta película y es de las pocas veces en donde Nolan, no se siente que está editando a merced de su narrativa, sino de que se está guiando por la emoción. Y eso es algo que me impresionó bastante porque dentro de sus narrativas bien complejas y bien clínicas, esta edición es como que wow, o sea, tú estás reincorporando cosas, pero se siente como que bien, hasta un punto se siente como que bien experimental, hasta me dio vibras de lo que haría Malick en cualquier película y es como que diablo. En verdad, revisitándola, porque la tuve la oportunidad de verla en IMAX, en verdad fue algo que me chocó más en esta ocasión viendo la película y en verdad se merece ese elogio. Aunque también yo se lo daría a Anarami of the Fall nada más por esa escena de la discusión y cómo te evita enseñar la discusión. O sea, el aftermath de la discusión. Gabo, dime, ¿qué pensaste? A mí, personalmente, yo votaría por Anarami of the Fall si tuviera un ballot in front of me. Also, yo soy un sucker for courtroom dramas y me encanta. Sin embargo, yo voy a predecir Oppenheimer. Esa es mi elección. Esta es una de las categorías que I think it's locked in the bag. Manu, una película de tres horas, de tres actos, que yo, por lo menos yo, personalmente nunca sentí las tres horas. La película se acabó y el flujo es excelente. Lo que Jennifer Lane hizo es espectacular. Especialmente con darnos tres really clear acts, pero con un flujo bien excelente. Y de verdad que, yeah, Oppenheimer editing. Héctor, cuéntame. Cuéntame lo hater que eres. No, no, chico. Ya todo el mundo lo dijo. Es que esto es Oppenheimer. Manu, Oppenheimer tiene como parda words in the bag. Pero este es uno que you agree with, ¿o no? Bueno, yo solía dar a Anarami of the Fall, pero en verdad no me quedo si se lo dan a Oppenheimer. O en verdad no me quedo tampoco si se lo dan a Four Things. Por lo menos tres de las cinco. A mí me gustan bastante. Y en verdad no me molestaría que se lo dengan a ninguna de esas tres. Pero para mí Oppenheimer, por lo menos en cuestión de estilo, como que departa de lo que hace Nolan usualmente. Y como este es el año de él, y es como que aquí todo el mundo, como que este año, como que digo, como que coño, mano. He's very visionary. Como que la gente ahora está admitiendo. Después de hacer chapucerías como Tenet y Interstellar, el chat como que ahí la gente como que coño, mano. No me gusta esta difamación. Te la doy con Tenet, pero no te la voy a dar con Interstellar. Héctor, yo sabía que yo sabía que tú y yo Héctor, yo sabía que tú y yo conectábamos porque a mí tampoco me gusta Interstellar. Ya, qué bueno. Qué bueno porque I fucking hate el final de Interstellar. Ok, el final sí, es horrible. I fucking hate. I fucking hate. Es verdad, el final es horrible. Tenía que acabar y en el caso muriéndose. Interstellar fue la última película en la que yo creí que dormí en el cine. O sea, a mí me molesto tanto de que él quiere hacer como un tributo a 2001, pero entonces la idea de ese acto de Jupiter and Beyond en 2001 es que no te explica nada y viene Nolan y te dice no, te voy a explicar todo lo que pasa en la quinta dimensión. Y esto, mira, esto es un librero y si me ves las cosas pues puede afectar el dinero de la realidad y es como que ¡Ay, diablo! Y después sale Matt Damon, después sale Matt Damon. Sí, Matt Damon, Dr. Mann, you know, because Matt is bad. Matt is bad. Te puede cuantificar, te puede cuantificar. No, está bien. Pero usted está buena, pero usted está cool. Ah, no, me voy. A mí no me gusta. Yo arriesgué mi vida en COVID para ir a ver eso en el cine y yo dije prefiero tener COVID que volver a ver esta película. Y te trajeron al cine otra vez, imagínate. No, papi. No, no, no. Pero ahora con Oppenheimer pues la gente se está dando cuenta que después él puede zumbar, le puede zumbar un par de puños. Él ha podido zumbar, él puede zumbarle antes. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? A mí me da tristeza aquí que ustedes estaban hablando de todo el mundo y nunca hablaron a Thelma. Arold, tú sabes, esta pobre doña que lleva esta gran película I'm sorry. I'm sorry porque Thelma con Killers of the Flower me ya le metió. Yo no vi esa película. No, yo no. De hecho, yo literalmente me dijeron ganas de ir para el baño y yo me aguanté hasta que terminó, hasta que vi los créditos directos by Martin Scorsese y yo, ok, dale, vamos para el baño. Porque en verdad la edición de Killers of the Flower is so good. O sea, y creo que el que se tome tanto su tiempo te hace estar como que más immersed en la historia y en el setting que, I mean, o sea, cómo poderlo, no es por pasarle la mano o por decir como que, o be blind, pero es que uno como que le va a cuestionar el trabajo de Thelma Shoemaker. Uno se deja llevar. Fair, está bien, está bien. Yo estoy ahora en la misma, yo estoy obviamente Team Opie, Opie Boys, Opie Boys abrupto, cuando están analizando qué fue lo que ocurrió en la casa, también logrado. Mismo Killers of the Flower está bien logrado, I mean, hell, even Poor Things y Holdovers, o sea, a mí Holdovers me tripeó, tiene un very classical style en toda la película y se siente también hasta en la edición con esos cross dates y toda la vaina, como que es súper bien logrado y Poor Things pues con su erratic pacing también me tripea, como que esos cortes para el punchline de un chiste quedaron también fantásticos. So, realmente, all of them are pretty solid, como que me sorprendió como que la selección. Obviamente, si un snob de Zone of Interest, obviamente, porque ese editing también estaba Holdovers no tiene que estar en esta categoría para nada, muy bien. Eso es verdadero. esa película es linda, es como... Es linda, pero el editing de esta movie no es lo mejor. I agree, I agree, actually, I agree. I would have taken it out y yo hubiese puesto a Zone y yo hubiese puesto a Society of a Snow también es una que me gustó mucho el editing. I mean, si vamos a quitar una sí, la más weak obviamente sí, the Holdovers. Es la quinta, también la quinta de las cinco. Yo pondría Past Lives por una escena específica, pero I have some issues con su tercer acto, que es como que... no sé. Claro, pero si este acto es lindo, cuando él se va en el taxi ahí mirando... No, no, o sea, ¿qué más se quiere? O sea, it's emotional, o sea, don't get me wrong, it's emotional, pero lo que me molesta de esa película es el time, o sea, ese lapso de dos años que pasa cuando conoces este... pues, al chamaco, you know. Eso sí. Me hubiese gustado ver un poco más, o por lo menos este, que me enseñaran como que ese montage que pasó cuando Nora se reencuentra con su amigo de la infancia, como que se gusta eso mismo, porque siento que al final como que para que tú saborezcas más, como que el amigo de la infancia pues como que villainizes a little bit este... el esposo y es como... Yeah, I don't know, like... Y like... y la película está consciente de ello porque se dirá eso, pero still siento que necesitado, por lo menos deserves a little bit more off-screen time para venderme un poco más su relationship, por lo menos el de ellos como esposo. I think it's fair, era complicado porque una película con lo corta que es acaparrar tanto tiempo en su vida, esta gente que cuando son chiquitos, cuando son jóvenes, cuando son adultos, basically they did a Before Trilogy en 90 minutos, that's impressive, so por eso que yo admiro no, ahí yo debatío bien heavy contigo, estás loco, estás súper loco, súper loco. Anyways, lo logró como que condensar todo en 90 minutos, that's very impressive from an editing standpoint. Sí, que hubiera querido un poquito más de especialmente esa misma relación para tu poder como que empatizar un poco más, which you do, pero sí, ese personaje se convierte en personaje terciario en toda la película y como que it doesn't hold as well as the other thing que está pasando, pero también everyone's like a romantic at heart y todos los nostálgicos, obviamente vas a irte más a favor del childhood best friend, que they could have had something versus la persona con quien está porque pues con el mismo tipo decía, oh, I'm like the evil white guy who's trying to keep you from destiny, and everyone in the audience is thinking exactly that, so se entiende, se entiende, pero ya, en the end, yo estoy en OPI y también OPI en verdad le he metido bien chévere, vamos a lo más interesante que es Best Costing Design, ahí tenemos a Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer y Poor Things, Gabo, cuéntame. Mira, otra categoría que está bastante open, yo pienso que está entre dos movies para mí y yo creo que es entre Barbie y Poor Things, yo quiero que gane Barbie, sin embargo, I think I'm gonna go with Poor Things, yo creo que Poor Things es el más, muchas de estas categorías técnicas para los Oscars, y Alejandro, creo que tú lo mencionaste, is like, not necessarily the best, but the most, y yo creo que Poor Things tiene the most, right? Y some, their costumes are great, son bien majesticos, son bien period, manejan esta línea entre period, very eccentric, yo creo que el downfall que tiene Barbie es que los costumes de Barbie nada es original, todo es, son costumes que hemos visto just brought to life, sin embargo, a mí me también me gustaron mucho los costumes, especialmente los Native American costumes de Killers of the Flower Moon, but I just don't think Killers tiene ese push para ganar aquí, honestly, Napoleon también tiene unos costumes muy buenos, hay algo de esa película que está cool, son los costumes, Oppenheimer's suits y un sombrero, es lo que le hacen en toda su película, exacto, y sombrero, so I think Poor Things, I think esta yo creo que va a ser clothes y yo puedo ver a cualquiera de las dos ganas entre Barbie y Poor Things, pero yo creo que el push está, yo creo que este final push lo tiene Poor Things, so I'm going with Poor Things and costumes, y by piggybacking con lo que tú dijiste, la otra cosa, además de que es bien showy, también la gente sabe con la filosofía como tú bien dijiste, Barbie son cosas que hemos visto, pero Poor Things they had to invent it from scratch, so there's something more impressive en cuestión de creatividad que simplemente emular, lo cual también es impresionante porque emularon al punto de que tú te comes todo lo que tienen ahí en Barbie, pero it's very impressive, él saca algo from scratch y tiene como que ese weird, como que postmodernist, pero también como que, I guess, would this be Victorian era? Como que es un viaje en jazgo, y classic también, por eso. Como barroco, mezclar con cyberpunk un poquito, hay steampunk, hay mucho steampunk ahí adentro también. Steampunk, steampunk, también se ve mucho en el production design, sí, es una cosa súper loca que como que conceptualizaron ese mundo también como que es bien interesante. Vamos a seguir con Ángel, cuéntame. I agree, no he visto poor things, pero sí, este, el costume design es bastante impressive, o por lo menos de lo que he visto en los trailers, es como que, yeah, o sea, es como ustedes dicen, Oppenheimer, pues, son gente en el suits, y aunque en Killers of the Flower Moon, pues, hay una buena vestimenta y más este con la comunidad Osage, pues, it's not as showy como poor things, o por lo menos de lo que yo he visto, so yeah, poor things. Chévere, y Héctor. Oh, poor things, poor things, bueno, la cosa es que esos costumes están demasiado brutales, loco, es algo tan creativo, y algo tan showy, que en verdad me impresionó un montón, y los de Barbie están cool, tú sabes, los costumes de Ken están bastante chulos, incluso yo tengo el jacket de, ¿cómo que, cuál es ese? I have enough. I have enough, yo tengo ahí, es que me lo tocó mi hermana, no, tampoco hermana, pero, pero, si va a ganar alguien entre esos dos, yo cogería poor things, Napoleon tiene costumes brutales también, Oppenheimer, son suits, luego para eso vete a Macy, vete a JC Penney, ahí están los suits por ahí también, ¿qué resulta for a lot of them? pues, fine, hay par de suits, hay par de también costumes que están bastante ready, Lily Glass, en el wedding, el suit del wedding, el costume del wedding, ese está bastante cool, pero, el más impresionante es el de poor things para mí. Yeah, poor things está bastante impresionante, both Emma Stone y todos los supporting characters, lo que sea, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, todos ellos tienen unas vestimentas brutales, so it's like across the board, el más cercano, como dijo Gao, va a ser Barbie, porque it is impressive, pero algo que hemos visto because if you have the toys or whatever, you know what they're supposed to look like in Black Action, que le ejecutaron excelentemente con una paleta de colores que complementa esos trajes, sí, cool, pero como pues fue algo que ya está creado y algo preexistente no es tan impresionante como lo que hicieron en poor things que fue todo from scratch. Yéndonos por la misma tangente, vamos a hablar de best makeup and hair styling, tenemos aquí a Golda, Maestro, Oppenheimer, Poor things and Society of the Snow. Vamos a empezar con Héctor. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo, papi! ¡Qué combo! ¡Qué trabuco más! ¡Gorda, ¿verdad? ¡Gorda es la que es! ¡Vamos allá! ¡Gorda! ¡Diablo! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Diablo! ¡Qué trabuco más! ¡Diablo! ¡Eso está sólido! ¡Eso está bueno, papi! ¡Diablo! Ok. ¡Gorda, pues! ¡Es evidente! ¡Ese tipo de nomination que se lo dan un lead porque tiene mucho make-up, igual maestro, ¿sabes? Como que, pues, impresiona un poquito, pero como que... ¡Error transformativo! Sí, es que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, después de eso no hay algo con quien más tú puedas jugar, no es como Portings, el Portings pues tiene los costumes y me está Bella, Bella va evolucionando y va describiendo el mundo, como que también el make-up le cambia, el hairstyle también, esa misma forma, y con Society of the Snow, pues tiene lo de los freeze burns de la cara y todo eso, que eso está brutal, a mí no me gusta el movie, pero de lo más brutal que tiene es eso, y Oppenheimer, pues Oppenheimer tiene la escena al final cuando Kylian Murphy está viejito y la medalla, sí, todo eso, tú sabes, pero de nuevo, Jorgen, más que me impresiona, es Portings, porque la calidad de la producción es demasiado top-notch y el attention to detail es demasiado exagerado, para mí, para mí debe ganar Portings, y yo escogería Portings, pero no te equivoques, que de premio de consolación, le van a decir, a Bradley Cooper, por ponerte make-up y eso, tal de unas horitas, pues tengo un award, no es para ti, pero tu película lo dice, tu película tiene un award, exacto, Gabo, cuéntame, todo lo que dijo Héctor, me voy por Portings, yo creo que es la que se lo merece, de esas cinco, de estas, es la más make-up, y la más hair-stiding, que eso ayuda, pero también lo que dijo Héctor, lo sé, estoy contigo Héctor, si hay un offset, yo pienso que sería maestro, porque cae en ese renglón, de transformative role, como dijo, como dijeron, este, you know, it's the nose, right, y iría con eso, yo estoy también, bien pendiente, a esta categoría, porque, y lo mencionaré más adelante, aunque yo pienso, que best actor, is a done deal, a mí no me sorprendería, si esta categoría, la gana maestro, yo voy a estar como que, puede haber un offset, going forward, para esa categoría, pero Portings, en mi selección aquí, I think it's, de las cinco, I think it's the best, and it's the most, so, Portings, ok, Ángel, Zumba, pues, yo me voy con Cesario, of the Stone, verdad, este, el make-up, de esa película, yo lo encontré, bastante impresionante, este, como dijo Héctor, like, ese frostbite, y los frostburns, y las heridas, creo que, te venden bien, y no, este, el estado, de estas personas, que estuvieron, y no, en esa situación, a mí, a mí me gusta mucho, este, el make-up, de Oppenheimer, es bien sutil, y más al final, que, te das cuenta, de que, oh, mira, Killa Murphy, as old, you know, as old, man, es como que, ok, que cool, pero, yeah, puede que gane maestro, por el hecho, en que, ah, mira, es que, Bradley Cooper, se transformó, en, en Leonard Bernstein, y mira, está viejo, y fuma, está bailando, en la discoteca, está bailando, está bailando, en la discoteca, y ves, y ves que está sudando, digo, mientras está en la catedral, moviéndose, que de hecho, está, conduce, más, conduciendo, es un asco, porque, viendo videos, de conductores, analizando esa escena, dicen que, diablo, el tempo está en el carajo, pero, ok, literal, yo creo que estoy también como ustedes, it's either poor things, or maestro, eso se era diciendo, también es impresionante, todas las llagas, y todos los cantazos que tenían, porque sería bastante real, y eso añadía, la autenticidad de la película, again, I recall esto, a mí no me gusta mucho la película, pero it's so impressive, el make up que tienen ellos, especialmente con una película que, aunque es de Netflix, no es como que tiene un presupuesto gigantesco, en comparación de maybe un maestro, que probablemente le dio mucho más chavo, este, yo, me iré un poquito más spicy, I probably give it to Maestro, I think, lo que hacen con el make up de Bradley Cooper, especialmente cuando está mayor, el problema es cuando está joven, que no me lo compro, pero cuando está mayor, I feel like the man looks like, este, este tipo como tal, so, en ese aspecto, pues sí, bastante impressive, este, y, I would go for that one, pero, in a very close second, para mí está Poor Things también, so, vámonos con otra, que sería la de mejor cinematografía, y está, El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, y Poor Things, vamos a empezar con Ángel, Joite, Joite van, Joite, este, my God, la fotografía de él es, it's amazing, o sea, es tan técnicamente impecable, y, ver la película en ahí, maximamente, este, en verdad, tú puedes ver el, el scope, tan épico que tiene Oppenheimer, even though, estás viendo a personas hablar sobre, cuestionamientos morales y éticos, sobre la educación que están haciendo, este, de política y de filosofía, aún con eso, la manera en cómo él te presenta, y, todo esto, y, le da ese cierto aspecto, objetivo, slash, subjetivo, dentro de la narrativa, pues, en verdad, está bien logrado, es, es fenomenal, y nada, y nada más con la secuencia de, de, el Trinity Test, y ves la detonación, y estás viendo, digamos, las partículas, y estás viendo, digamos, todas las, todas las llamas, y entras al mundo cuántico, de vez en cuando, este, ya, it's, it's amazing, so, se lo doy a Joita. Héctor. Ok, si, si yo tuviese que escoger uno, yo la del premio, aunque a mí no me gustó esta película, yo solo hubiese dado al Conde, yo creo que, en cuestión de cinematografía, es lo más, como que captivating, en cuestión del imagery, yo encuentro que, que es más captivating, que lo que hizo, si acaso, no me acuerdo quién es el cinematographer, de Portings, pero que hicieron en Portings, lo que hicieron en Open High, y en las otras de la categoría, yo, yo encuentro que me quedé más, como que encontré las escenas, más piercing en el Conde, que en la otra, claro, está nominada, porque fue internacional, en blanco y negro, y el, pienso que el Conde, por lo menos, fue más striking, que lo que hicieron en las otras, de la categoría, me gusta la cinematografía de Portings, pero a la misma vez, pienso que, 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 es como un cheating, es como cheating, un poco, porque yo creo que, lo que le añade, es la producción, y los visual effects, y todo el, espectáculo y grandeur, de toda la producción, yo creo que, es un poco más cheating, porque, es Jorgos, con su idea, y trinkets, que le gusta, hacer visualmente, pero puesta en una producción, un poquito más alta, yo pienso que ahí, hay un poquito más de cheating, maestro, maestro tiene, escena tremenda, y tiene cinematografía buena, pero, lo que lo echaba, es la edición, yo creo que la edición, de esa película, es fatal, no, maestro fue, Killer, de la Flower Moon, fine, pero, va a ganar, Oppenheimer, yo creo que Oppenheimer, solo va a llevar, y yo creo que, no me acuerdo, cuál es la categoría, que está tied, también, con cinematografía, que si gana, esa, también, es como que, siempre van correlated, un poco, creo que sonidos, normalmente, cinematografía, y sound, casi siempre van juntas, y bueno, también no quiero skip much, pero, pero, como que, yo pienso que, Oppenheimer, va a llevar, los dos posiblemente, como que, también es como, un easy fitting, le da una buena, y pues, Oppenheimer, le das otra buena, fine, I guess, pero, no está mal, el pick, en verdad, no me molesta, pero, si yo tuviese que escoger, uno solo de él, con de fácil, yo nominaría, o sea, yo hubiese nominado, a past lives, viéndola, la fotografía, de past lives, es bien asuming, pero está bien lograda, y zone, yo nominaría, y zone, yo lo había mencionado, zone definitivamente, y godland, pero nadie la vio, godland está increíble, godland está espectacular, te da razón, pero es una película, que como tú dijiste, nadie es pichón, I guess, que un beneficio, que tuvo Nolan, es que él dompió, a su previo DP, Wally Fisher, hace como una década atrás, y never look back, porque en verdad, que con lo que él hace con Hoyt, es mucho más impresionante, y lo de Conde, tiene razón, yo siento que Conde, maybe, lo que está interesante, es como que, la parte 20, la danza en el aire, esa parte está increíble, cuando él está volando, es muy impresionante, con lo que están haciendo, que es bien minimalista, la película, en ese aspecto, pero tiene ciertos momentos, que como que son, very, visually striking, Gabo, cuéntame, mejor cinematografía, It's locked in the bag, Oppenheimer, esto no hay otra, este, Héctor, tú y yo tenemos más en común, de lo que yo pensaba, yo también, si tuviera una papeleta, frente a mí, yo votaría por el Conde, solo porque, a mí, fue más impactante, las imágenes, que yo vi en el Conde, pero, It's Oppenheimer, y, deserved, también, right, honestly, es una de las, porque yo no soy, este, una amante a los Ties, pero si hay una categoría, que dijera, I wouldn't mind a tie, would be this one, porque yo creo que las dos, son iguales, yo sé que mucha gente menciona, el Trinity Test, en Oppenheimer, si bien, valgo, yo sigo diciendo, que mi escena favorita, es la escena de la cancha, y el speech, y esas imágenes, en esa escena, que usted tenga, so, yeah, it's locked in the bag, esta es uno de los locks, de la noche, hoy te, it's gonna win, his first Oscar, yeah, yo estoy lo mismo, yo, me encantó Oppenheimer, la cinematografía, está very impressive, desde que ha hecho, colaboración en las escuelas, de Interstellar, siento que la cinematografía, de Nolan se fue a otro nivel, que no había achieved, tanto con Fawley Fisher, también Fawley Fisher, es un very classical, cinematographer, que obviamente se necesitaba, como que algo fresco, para reinventar un poquito, el ojo de Nolan, Poor Things, es bastante impresionante, el único dicho con Poor Things, que me estaba pasando, de The Favourite, y creo que de la película anterior, es que, Yorgos tiene esta freaking manía, de utilizar los lentes, demasiado amplio, en momentos, donde quizás no lo amerita, y es como que, I understand what he's trying to do with it, pero cuando le hizo un poor thing, y lo hizo tan excesivamente, yeah, it really turned me off, era weird, cuando lo estaba haciendo, en The Favourite, lo hace como tres veces, en toda la película, it was like an odd choice, y aquí como que parece, que he really loved that idea, he kept pushing it, pero entonces, esos tiros amplios, bien amplios, no funcionan, porque se ve demasiado disorienting, excepto, cuando él hace los title cards, cuando iban para cada location, que también eran todos tiros amplios, pero parecían bien, they felt very large, large volunteer, and I love that, quedaban bien brutal en ese aspecto, pero it's very few, and far between, creo que se destaca más, cuando hablamos de productions, y es el que se debería hacer próximo, en Maestro, a mí me encantan, los primeros 45 minutos, son very visually strange, y si toda la película hubiera sido eso, estos tres, vamos teniendo medio de otra conversación, pero después de ese momento, when it's just him, like, más grande, en el segundo acto, y está casado con esta tipa, como que la película se cae, da un risco, y el cóndor, pues como ya he mencionado, hay momentos impresionantes, ay, ¿quiere ser Flower Moon? Sí, no es como que very impressive, en el sentido de que, hemos visto cosas de Scorsese, Scorsese siempre tiene una barra demasiado alta, so, esto es como que, para la barra de Scorsese, que de por sí es bien alta, es impresionante, se ve todos los chavos on display, ahí tiene un millón de extras, sus locations se ven que son ahí, que están ahí, lived in, este, los tiros son bien sweeping, se siente como una épica, que ya no se puede hacer hoy día, porque no hay chavos para hacerla, este, so, yeah, vamos entonces con Best Production Design, Best Production Design, tenemos a Barbie, ¿quiere ser Flower Moon, Napoleón, Oppenheimer, y Poor Things, vamos a empezar con Héctor, Poor Things, Poor Things, fine, o sea, yo creo que, lo mismo que pasa en Best Production Design, y pasa aquí mismo, mano, es dos que, como que, tú puedes choose either or, pero yo creo que, te quedas más, impactado con, el creativity, y los visionaries, que, que, esos detalles, dentro de la película, de, de Yorgos, mano, y, claro, también impresiona, que hicieron Barbie Land, así, como que, o sea, de algo que conocemos, así bien pequeño, o sea, le hicieron algo enorme, y en verdad, es bastante impresionante, y, está cool, pero, yo creo que, lo más impresionante es, Poor Things, si le van a dar premios, por algo, tiene que ser, eso, mezclando Steam Puck, y lo barroco, es como que, algo tan, creativo, y, y no sé, no sé cómo, no sé cómo pudieron sacar, de páginas de libro, a, o sea, de páginas de libro, a eso, como que, mientras Barbie, tú tienes más influence, ya de, o sea, ya tienes algo, ya tacto, ya tienes algo, con qué inspirarte, ahí no hay tanto, como que, con qué jugar, mientras, acá, pues, tú estás basándote en, en, o sea, en letras, en depto, o sea, no sé, para mí, debe ser, por things, fácil, pero, siempre hay el chance, de darle un premio a Barbie, porque, por lo que veo, no, creo que se lleve, tanto por sí. Va a llevarse la canción, eso es todo lo que se va a llevar, I mean, we're being honest, eh, Ángel. Ah, yo diría que Barbie, honestamente, pienso de que, si le van a dar un premio a Barbie, más allá de, de mejor canción, pienso que el, eh, el production design está bien hecho, y vendo esta, sí, basado en algo que ya es existente, creo que, eh, que también se hubiese merecido, como que, esa nominación a mejorar efectos visuales, porque sí, esa vibra tiene efectos visuales, eh, creo que, pues, la manera en como considero Barbie Land, pues, se siente, pues, o sea, te venden bien ese, ese illusion de que estás en Barbie Land, y creo que también esa mezcla de elementos, este, eh, que se utilizaban en los 50, con esa secuencia, cuando salen para el mundo real, pues, en verdad, bastante eye-catching, al igual que, pues, cuando, pues, Ken canta, I'm just Ken, ese número musical también es bastante impressive, creo que, yeah, si tuviese que dárselo, you know, como algo bastante, de lo que yo he visto, este, a algo que en verdad me, like, 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 it catch my eye, y me mantuvo como que bastante entretenido visualmente, con su set design, y su production design, ya que es Barbie, pero también Killers of the Farmer Moon, y Oppenheimer, se lo merecen, pero, si le voy a dar algo más allá de, de, de mejor canción a Barbie, pues, sería esto, sería esto. Ok, Gabo, ah, por quien yo votaría, fuese por Barbie, pero, quien yo creo que va a ganar, es Poor Things, este, yo creo que Poor Things, again, es, Héctor lo dijo, es más, it's more creative, es la misma, es la, es el mismo rationale que yo tengo para costume design, it's más creative, este, it's more out there, este, also, si tú miras las estatísticas, costume design y production design, noventa y pico por ciento de las veces van together, ah, so, es bien raro que, que they go to different movies, pero, again, yo se lo daría a Barbie, I thought it was just so cool, todo lo que hicieron, y Ángel lo mencionó, a mí, mi, mi, mi producción favorito de Barbie, es la transición de Barbie world, ah, a human world, eso, you know, it's been in 1920s, 1930s, and I thought that was just really cool, este, pero poor things, yo creo que se lo lleva, y es por quien yo voy a escoger, sin embargo, hay categorías que yo estoy vigilando, no, sabemos que Oppenheimer va a arrasar, right, yo tengo ahora mismo, creo que Oppenheimer, yo creo que ahora mismo lo tengo, creo que con ocho, ganando ocho, pero, si Oppenheimer gana una categoría como production design, early in the night, va a llevarse todo, y va a llevarse todo, este, y no me sorprendería, porque Oppenheimer, they, yo pienso que poor things y Barbie, are better than killers, y Oppenheimer en production design, sin embargo, no puedes quitar que también es excelente, and they build those towns, so, they build the towns de Oppenheimer, hicieron el town de, the killers of the flower moon, so, yo puedo ver a Oppenheimer, just, go on a full sweep, si, si es que lo va a hacer, pero, poor things, en mi prediction, para production design, es interesante este discurso que vamos teniendo, porque, me acuerdo, cuando salió Barbie, todo el mundo estaba como que, diablo, o sea, that always happens, en film twitter especialmente, diablo, esto va a arrasar, toda la cuestión de todas estas categorías de production design, custom design, pero, mientras pasaba el tiempo, y mientras la película se iba un poquito en la olvido, porque entraban más películas al, al side guys, y todo eso, entró poor things, y como que, it replaced lo que Barbie, probablemente se hubiera llevado, si no hubiera salido poor things, so, la pregunta, digamos, ya que tú, como que tuviste este mismo duel, entre las dos, que tú piensas sobre, como que ese debate per se, mira, yo amo Barbie, Barbie es una de mis películas favoritas del año, I have no shame, I freaking love that movie, ya yo la he visto mil veces, este, I am keen off, y Patriot Kid Horses, este, pero, este, lo que pasa, yo creo que la distinción aquí, es que, la, poor things, han habido muchas comparaciones, entre Barbie y poor things, son películas completamente diferentes, pero te manejan este, este issue de femininity, entre otros, de manera bien diferente, pero yo creo que poor things, algo que no, Barbie no tiene, es, prestigio, poor things is the prestigious movie, que yo creo que cuando sale, entonces, replaces Barbie, en muchas de estas categorías, o en esta conversación, de que, ok, esta película, las dos manejan, ciertos temas iguales, o ciertos temas similares, de mil diferentes maneras, pero Barbie es a comedy, y sabemos que las comedias, no son bien recibidas, o no son abrazadas, normalmente por la academia, it's, para mucha gente, Barbie is still a toy, right, it's a movie, basada en un juguete, y yo creo que poor things, tiene ese prestigio, que quizás Barbie, para mucha gente, especialmente para los steak eaters, este, the older generation, que todavía existe en the academy, no, no llena, y poor things, yo creo que, que él entró, y le dio el permiso, ok, si hay una película, que brega con femininity, y todo ese revolú, me doy el permiso, de votar por poor things, porque es the prestigious movie, de las dos, pregunta que les tengo, este, ya que estamos hablando, about poor things, y Barbie, ustedes creen que, si Barbie hubiese salido aquí, you know, tirando la pregunta random, si hubiese salido, after poor things, crees que hubiese sido, you know, hubiese estado más, en el side guys, o, como que, en esa conversación, o maybe, este, no hay break, porque poor things, tienen buen production design, y buen custom design, yo creo que, puede haber hecho un impacto, dependiendo cuánto, lo movía la cara, la especie, digo Warner Brothers, porque aquí, la gente olvida mucho las cosas, a menos que es una película, que te choque, como por ejemplo, pasó el año pasado, con Everything, All at Once, pero that's like an outlier, con Doom, lo que va a pasar, lo que parece, lo que parece que va a pasar, y Oppenheimer, Dura el verano entero, eso sí, it's fair, pero Oppenheimer, estaba solo en todo esto, pero Oppenheimer, estaba solo en todo esto, pero, I think there might be a case, donde se hubiera salido, poor things en verano, primero, no hubiera hecho chavos, o probablemente, se hubiera en el olvido, bien rápido, y Barbie, pues inevitablemente, iba a salir, porque Barbie, yo creo que al tenerlo más fresco, yo creo que la gente, iba a estar más receptiva, iba a estar más pompeada, con la película, porque la tenía mucho más cerca, en la conciencia, but that's just me, Héctor. Pues también, la cosa, lo que ayudó a poor things, fue, el, todos los rave reviews, de Venecia, que si lo tiraba más antes, iba a estar en Cannes, y Cannes, y Cannes, la gente, lo nota más, que Venecia, so, como que, de cualquier manera, como que los raves, iban a ser igual, yo creo que, de cualquier manera, iba a tener más auge. Ok, ok, Gabo, ¿qué tú piensas? I think it's in the mix, yo creo que, yo creo que hace cinco, entre cinco a diez años, yo creo que sí hubiese hecho una diferencia, que Barbie Vese salió más tarde, en el, en el calendar, pero ahora últimamente, estamos viendo que hasta películas, que salen temprano, están, están quedándose en la conversación, lo vimos last year, con Everything Everywhere, que salió como en marzo, y terminó arrasando los Óscares, The Bigger Sweepers, in Slumdog, Koda, Koda también, Koda también, right, este, es otro podcast, este, es otra conversación, and I like it, pero, you're totally right, you're totally right, Walmart movie, este, pero, Ángel, es un buen punto, yo creo que, it doesn't hurt, it wouldn't hurt, definitivamente, it wouldn't hurt, si hubiese salió más tarde, pero yo creo que, also Barbie salió en el momento, que tenía que salir, porque yo creo que, algo que, y yo lo digo, y yo amo Oppenheimer, yo la amo, y esto no es disparaging Oppenheimer, pero Oppenheimer también, tuvo el box office, que tuvo, y el conversación, que tuvo, por el fenómeno, Barbenheimer, right, y por la competencia, so exacto, so, maybe, yeah, yo creo que, it doesn't hurt, for sure, no, 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 it wasn't hurt, y quizás ayudaba un poquito, si, si, pues, a mí por lo menos, hablando de production design real quick, yo, probablemente estoy también en el bote de Poor Things, es either Poor Things o Barbie, pero si fuera yo a escoger, a veces que los sets de, lo que pasa con Barbie, es que como Barbie goes into the real world, por un buen rato, but you don't get that, like, delicious, production design, que va al principio y al final de la película, versus Poor Things is all that, all the time, este, nunca para con esos sets, y esos locations súper locos, este, soy en ese aspecto, por eso me gusta más Poor Things, por eso it edges it out, vamos con la otra, que es, viene siendo mejor sonido, best sound, tenemos The Creator Maestro, Mission Impossible, Death Reckoning, Opinheimer y Zone of Interest, Gabo, cuéntame, mira, si yo estuviese votando, yo votaría por Zone of Interest, porque el sonido, es integral, a la historia, Opinheimer, is just, and I don't mean this in a bad way, it's just big sound, right, it's just big sound, it's booming sound, boom, y bomba, here's scores, el sonido es excelente, pero que, de la manera que el sonido, es integral a la historia, Zone of Interest, yo votaría por Zone of Interest, yo creo que Zone of Interest, puede upset here, porque ha ganado ciertas categorías, ciertos, industry groups, que no se esperaba que ganara, so I think it's close, pero, yo creo que Oppenheimer, is going to pull it off, me pick, Oppenheimer, yo creo que es, este tipo de categoría, que se baila en el sweep, y again, tú no puedes negar, que el sonido es espectacular, right, you feel it, el sonido también, es íntegro a Oppenheimer, lo que pasa es que para mí, la diferencia es que el sonido, en Oppenheimer es, la experiencia de la película, versus el sonido, en Zone of Interest, es parte, de la historia, de la película, pero Oppenheimer, es mi pick, yo creo que se baila, es una categoría, que I think it's going to just go, en el sweep, de Oppenheimer, de la noche, Angel, ¿qué opinas? Yeah, I mean, pienso que Oppenheimer, se lo va a llevar, este, pero, por todo lo que he escuchado, gracias a Alejandro, y a Héctor, y ahora acabo, de que, The Zone of Interest, tiene un audio, y un sonido, you know, perfecto, y magistral, yo se lo daría, este, a The Zone of Interest, y vendo, yo la he visto, y me duele, porque en verdad, yo la quiero ver, porque he escuchado, tantas cosas buenas, y, se suena, que esto es como que, my alley, y voy a salir complacido de ella, eh, pero, con respecto a Oppenheimer, sí, es verdad, que es un audio, bien, bien, bien loud, digamos, este, que eso es algo, que le gusta mucho, Dolan este, hacer en sus películas, este, por lo menos, en esta, I appreciate, de que, lo mixó mejor, yes, ajá, lo mixó mejor, voy a escuchar los diálogos, en estos momentos, cuando a mí me duele, que no está mixing, y editing, porque entonces, Oppenheimer ganaría mixing, y editing se lo ganaría, porque finalmente, he mixed well, for a while, porque, que bueno, y claro, obviamente tenía que hacerlo, porque los diálogos son importantes, o sea, y claro, él juega, si llega a jugar, con, el volumen del diálogo, pero it makes sense, en esta, no es este, como internet, que literalmente, estás pasando por, el aeropuerto, y estás hablando de, de pintura, y no entiendes, nada en absoluto, tienes el score, tienes el avión, glaring, y tú estás como, la primera vez que me pasó eso, again, I love Interceptor, pero pasó con Interceptor, cuando está peleando, con Mr. Man, o Dr. Man, o whatever, entonces, la justificación de no, era no, porque tú sabes, a veces, you know, sometimes, conversations, are not meant to be heard, yo como que, pero estúpido, si tú lo grabaste así, why make people talk, and move with their lips, para que no se escuche un demonio, si, pero por qué lo hace con Bane, entonces la justa con Bane, y he overcorrects, al punto que Bane parece, like God, coming from the heavens, es como, es un disparate, 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 me gusta, me gusta la voz de Bane, I know it's a hashtag, pero, chico, pero, I'm sorry, I know, I know, it's a little too detached, for me, like, I love Bane, me gusta performance, pero, it's too detached, porque se siente que está misado, es como que, el que mixió, mixió toda la película, y no le han dicho, me voy a dar que meter la Bane, yo dije, pero cabrón, yo hice toda la película, tranquilo, tranquilo, lo ponemos un traga aparte, but that's how it works, pero es que, chico, me está diciendo que le tiene la Bane, o que, a mí tal, sí, o sea, de hecho, hay, hay este pietaje, en YouTube, de, el prólogo en IMAX, que enseñaron, y puedes escuchar, como que el original voice, yes, era, estaba, no, estaba de cajo, o sea, sí, sí, si en la versión final, o sea, se escucha así, en verdad, si era así, si lo escuchábamos, cómo se iba a escuchar, iba a ser malo, iba a ser malo, es una decisión de él, por esos años, de estar diciendo, como que, wants to take priority, el score, y el sound design, sobre el propio diálogo, and I would buy that idea, si no fuese por lo obvio, como que, you have characters, that are literally talking on the screen, and we cannot listen to them, and they're spowing, important, este, exposition, de tu propia película, porque tu narrativa, siempre tan confusa, que these people, vomitándote esto, lo que va a hacer, que tú entiendas, lo que está pasando, si uno puede entender, por visual cues, pero si tenés esta decisión extraña, de como que, no, no, I mean, you know, conversations aren't meant to be heard, como que, loco, what's, no, este, Hector, obviamente, eso es lo que va a decir, yeah. Bueno, pues, vamos, bueno, pues, Penheimer, pues, se lo van a dar, porque, por uno, el sonido está, pero a la misma vez, se lo van a dar, porque, coño, le hiciste bien al fin, eso es, pero le hiciste bien, o sea, era ahora, como que, era ahora, al fin se entiende, pero, o sea, Mano, cuando tú tienes a Zone of Interest en la categoría, es como, Mano, para mí debería ser un no-brainer, Mano, es que, eso es el mejor sound design que yo he visto en una movie un par de años, yo tengo fe, yo tengo los dedos cruzados, que por alguna razón, termine, haga un offset en esta categoría, de hecho, a mí me sorprende, de que tu Zone of Interest, tiene las nominaciones que tiene, porque, cuando pienso en algo como Under the Skin, yo pensaba que, ah, pues, me la van a pichar, van a pichar, pero no, 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 tienes razón, y fíjate, si me pongo a pensar, Gabo, está más pendiente, ¿verdad que en categoría anterior de Sound, no estaba Zone of Interest, es reciente, que la empezaron como a que integran, porque, en Golden Globes eso no estaba, ¿verdad? En Golden Globes no estaba, no creo que en Golden Globes. Por eso, yo sé que eran lo mismo, porque they're very different people que manejan esto, pero usualmente, y yo creo que no entró, yo creo que no entró a Critics tampoco, yo creo que entró a BAFTA, que creo que ganó, I think it won BAFTA, maybe, y creo que entonces, y creo que estuvo entonces en el guild, de ellos, y creo que las dos ganaron, Up and Hammer ganó una categoría, y ellos también ganaron una categoría, eso es close, yo estoy con like, I'm crossing my fingers for Zone, pero I think it's just gonna be, I think it's just gonna be, yo creo que puede ser una circunstancia, donde la razón, porque está cogiendo un poquito de ajo, es recientemente, es porque I guess people finally saw it, I think it's just as simple as that, como que la película sale en un momento, donde no estaba bastante accesible, a mí nosotros te damos esta película, porque la vimos en festivales, pero la película no salió, es como hasta enero, básicamente, eso llegó bien tarde para todo el mundo, eso puede ser un factor, de por qué ahora la gente, y pasó lo mismo con The Iron Claw, que si The Iron Claw, hubiera sido un poquito más antes, pero a mí me parece que, no me recuerde que todavía estoy molesto con A24, la hubiese guardado para el año que viene, porque esa película se merece estar, all over the Oscars, mano, la que estaba bien bonita, en verdad, entonces como que la desperdiciaron bien cabrón, I mean, este año, o sea, tenían esa chance, y podían tener tres películas, nominadas, but no, no sé qué pasó con esa, que la tiraron tan tarde, y me vi que estaban banking, con either Past Lives, yo creo que Zone of Interest, they weren't banking on it, yo creo que simplemente, empezó a coger algo, they weren't banking on Past Lives, y Zone of Interest fue, este Sleeper Hit, exactamente, fue el Sleeper Hit, they were going all in on Past Lives, solamente, y se notaba, cuando Zone of Interest, pasó lo mismo con Society of Snow, que cuando empezó a coger bastante aus, Netflix se dijo, a verdad, let's go away, I need to back on this one now, exacto, pues yo creo que, yo creo que Zone of Interest, como que A24, le dio el push, después de Cannes, cuando vieron que todo el mundo, le empezó a dar 5 estrellas, 5 estrellas, 5 estrellas, y yo creo, y tú sabes también, y tú sabes donde también, Zone of Interest lo apoyó muchísimo, fue cuando, Francia, no escoge, Anatomy of Fall, como su submission, para International Film, ahí, ellos dijeron, ah, espérate, Anatomy of Fall no está, que es la que iba a arrasar, porque si Anatomy estuviese en International, eso lo iba a ganar fácil, pues entonces dijeron, vámonos entonces a enfocar, vamos a darle más enfoque, entonces Anatomy, que ahora puede, y la sometieron, y whatever, yo creo que eso también ayudó muchísimo, todo el revolú, que pasó con Francia, y Anatomy. Sí, sí, pero tiene el mismo bote, mejor sonido, yo honestamente, I would really vote for Zone of Interest, OpenHema está cabrona, pero honestamente, es como dijo Gabo, es demasiado integral a la película, sin el sonido, la película básicamente no existe, eso, I mean, obviamente, hipibólico, eso es hipibólico a todas las películas, pero en esta específicamente, it really applies, el sonido es súper íntegro, es que, es de esas películas que el sonido es un personaje, en el filme, it is literally a character, exacto. Ok, ok, but, but, outside from that, o sea, claro, el sonido es como que bien importante, pero las actuaciones son buenas, oh, oh, todo es magistral, lo que pasa es que, es una película que toca de un tema, que maybe, y gracias a Dios que esa película, lo que dura es una hora y cuarenta minutos, porque yo no puedo ver esa película a tres horas, sí, no, no, it's painful, por la, por la temática, por la temática. va a estar interesante después la conversación, y no cuando llegamos a ver Spicture, porque como es una película que trata sobre un tema bastante fuerte, que es pertinente ahora más este, you know, more than ever, creo que está interesante, y yo ver que este año tuvimos tres películas que hablaron sobre algún evento trágico, y la mirada, y lo que enseñaron y no enseñaron, about those events, que pues creo que está interesante, ajá, que está interesante hablarlo ahorita. Es paralelo, sí, pues vamos entonces seguido el sonido, tenemos Best Original Song, The Fire Inside, que nadie sabe cuál es esa, I'm Just Ken, Never Went Away, que nadie sabe qué es eso, este, Wasazaje, A Song to My People, The Cures of the Flower Moon, y What Was I Made For, The Barbie, Héctor, dime. A ver, yo no sé para qué hay que discutir esto, eso es para ganar a Billie Eilish, loco, eso. Billie Eilish, no, I'm Just Ken, no vas por el Kencito, él va a cantarlo en vivo, él va a cantarlo en vivo, eso, eso era poquito. La canta allá, la canta en Cayman, la canta en Macy, y no puede cantar en el deseado, ¿cuánto va que, cuánto va que él hace la versión acústica, y no va a ser un big production, va a ser él, y Mark Ronson en la guitarra, en el piano, y ya, vámonos que es tarde. I swear que se va a hacer una cosa así, yo creo que él no quiere, yo creo que la razón, porque él dijo que él iba a hacer, es porque alguien en la producción le dijo, mira, di que vas a hacer esto, a ver si esto como que empuja la canción para los Oscars, porque it's either you or Billie Eilish, so you gotta choose, buddy. Y esto, le tuvieron que estar dando, mira todo esto. full, full, claro, porque él vio esto como un meme, y de pronto es como que, pero porque tengo que seguir con este chiste, y el chiste fue over, ya se acabó. Sí, mano, o sea, es que, es que, ok, Ryan Ronson se va a quedar sin nada, ¿verdad? Yo no pienso que él va a ganar nada esta noche, y esto no es ni un premio de consolación, esto es como un, pues, tírate allí, ¿quieres chavito? Tira para allá, pero es que, ok, si vas a escoger una canción de Barbie, What Was I Made For, es como que la que tiene el meaning, la que tiene la, la que tiene la, el comprensión del tema, del de esto, exacto, como que, encapsulate it well, pero, las demás, te lo juro, te lo juro, o sea, no es para, no es para, tirarlas al medio, ni nada, pero, mira, Flaming Hot es la de Diane Warren, ¿verdad? Ya sabemos por qué está. Hey, Becky G va a cantar en los Óscares, so let's go. Es eso, that's all, that's all that matters. Sí, Becky G, ¿verdad? Becky G o Karol G, hay muchas Gs, y una de las Gs, la que va a cantar en los Óscares. let's go. Ay, bendito sea, imagínate, somos tan tágicos, que va a cantar, Ryan Gosling y Becky G en los Óscares. Ay, 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 después tiene la de Killers of the Farmer Moon, que, yo no sé cuál es esa. I think it's the last one, no? Esa es la última versión, sí. Yeah, yeah. What? It's a credit song, it's a credit song, yeah. Sí, y American Symphony, ahí lamentablemente, yo no la he visto, ahí yo no he visto American Symphony, no sé, pero John Baptiste, John Baptiste, el nene de los Grammys, me imagino que ahora se está translating ahora a la Academy, ahora se está convirtiendo más o menos en como un medio darling. Él ganó, ¿verdad? Él ganó hace dos años, tres años por el solo. Yeah, above the year. I'm on, I'm on también, sí, sí, él ganó también en un Oscar already, so, well, ahí lo tiene, papi, it's what I made for, para mí, fácil. it's the same. What was I made for, unfortunately, yo soy de los que digo, para mí la mejor canción es, I'm just Ken, I would like, a mí me gustaría que la Academia, tuviera un poquito más de riesgo, las categorías de song, y cuando digo eso, es que I'm tired en las baladas, siempre son las baladas, en el tearjerker moment, por eso es que me gusta cuando, cuando entra una I'm just Ken, cuando entraba, hace veintipico años atrás, cuando nominaron a Blaine Canada, The South Park, este, cuando nominaron este, ay Dios mío, este, la de Eurovision, de Will Ferrell, este, a mí me gusta cuando hacen eso, yo votaría por I'm just Ken, yo tenía un poquito de hope, hasta la noche de los Grammys, que What Was I Made For, Ghana's Song Of The Year, yo dije, se acabó, vámonos, que tal de Billie Eilish, va a ser una de las personas, más jóvenes, con dos Oscars, ya, ya se acabó nada más, sí, eso está bueno para los headlines, y todo eso, pero fíjate, Natu Natu, no hace como dos años atrás, y eso es bastante diferente, Natu 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 was good, yeah, it was good song, y la variedad, para eso mismo la cuestión, de que siempre son baladas, el único bueno de R R R R R R, hey, hey, no, Natu Natu es buena, Natu Natu es buena, eso dice que lo único bueno, No, 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 RR, no, RR, it's a great movie. Aquí va a haber violencia, aquí va a haber violencia. Pero ¿por qué tú crees? Yo te dije que es un hater, es que this is the problem con Héctor. Héctor, yo estaba en tu corner, we were agreeing con todo. Dame, dame, dame el vaso de tú, dame el vaso de tú. Ya eres el mojadín, ya eres el mojadín. No, no eres el mojadín. Y tú piensas que estás en agreement, de pronto te tiras esta mierda y tú dices, ya lo ves, ya entiendo porque te dicen que... Se acabó, se acabó. This is the whole problem con él. Ángel, dime, tú estás en la misma, Billie Eilish. Sí, no, amigo, me gusta la canción de Billie Eilish. O sea, yo sé que es la canción que resume los temas y el concepto de la película, pero es que, mano, a mí me gusta Billie Eilish. Like, don't get me wrong, pero es que es lo mismo. O sea, es lo mismo que en cierta forma ella hizo con No Time To Die, de, pues, she's whispering the song. Y es como que, pues, ok. Claro, aquí es un poquito más emotional porque, pues, estás hablando about some themes, but, no sé, yo se lo hubiese... O sea, yo sé que esto es como un wild take, pero se lo hubiese dado a Dua Lipa. Aunque yo sé que ella hace lo mismo, porque básicamente suena a... ¿Cómo se llama esta canción? My God, este... Del disco, del disco de ella. Ajá, ajá, la de Future Nostalgia. O sea, del álbum Future Nostalgia. No te puedo negar de que la canción es bien catchy. A mí me gusta. Es tremenda. O sea, yo lo hubiese dominado. Es fun. Es poppy. O sea, no es... O sea, no siento que me está manipulando emocionalmente to cry, you know, llora. So, no sé. Pues, va a ganar ella porque, pues, ya la canción ganó en los Grammys. Y, pues, este... Sí, esta es la misma. It's either one was I made for just Ken. Ken sería como que the fun option, obviamente. Pero Billie Eilish probably has this in the bag, por lo que ya mencionaron. Es relevante a la historia. Es bien difícil como que separar el montaje que pasa al final, que es bastante emotivo. Y bueno, I totally get it. It's very fitting con la canción que le ponieron. So, como que funciona. Es bien difícil como que desapegarte ese momento. So, obviamente, cuando escuchan la canción, piensan en la escena. Y that's why también, porque te conmueve bien, cabrón, la canción. Ella es una de las nenas de industry right now. Young, music, so... Sure, it makes sense. I'm not mad. I won't be mad. Pero vamos para la próxima, que sería Best Original Score. Tenemos American Fiction. Por alguna baffling reason, está Indiana Jones en The Dial of Destiny. Killer Son of the Flower Moon. Open Hammer Report Things. Gabo, cuéntame. Mira, pero tú dijiste eso, pero yo voy a añadir American Fiction. I'm sorry. Same. Y Indiana Jones no tienen ninguna razón por la que está en esta categoría. Aquí debería estar Spider-Man y Boy in the Heron. Son of Interest. Son of Interest. Entre esas tres, dos de esas deben estar aquí. Yo debería de Past Life, porque el soundtrack de Past Life es tremendo. Por lo menos yo pienso que es tremendo. I wouldn't have to go back. No recuerdo mucho el score de soundtrack, pero I wouldn't have to go back. American Fiction Indiana, John Williams es el equipo que John Williams. That's it. Es porque John Williams. American Fiction, I'm sorry. Yo tengo muchos issues de American Fiction. Hablaré de eso cuando llegaremos a script. Pero no tiene que estar aquí. Mira, close it. Oppenheimer, Ludwig, second Oscar, después de Black Panther. Adiós, se acabó. Vámonos, qué tal. No hay nadie que tiene competencia. Estás en lo mismo, ¿verdad? Yeah. Can you hear the music? Trinity. O sea, nada más con Trinity, que literalmente el tipo tiene la de fachate. Y es que le quedó, no, es que en verdad le quedó cabrón. Te pones, te tienes estos violines escalando bien cabrón hasta mando poder. Y después, fucking, detonar la bomba. Como que ya, ya. Ahí yo dije, ya, este santo está bien cabrón. Eso ya. Héctor, también lo mismo. Mira, yo quiero quitar Indiana Jones porque es una porquería. Yo quiero quitar American Fiction porque es otra. Bueno, pues, reconocimiento por el score de Bo is Afraid, por favor. Yo quiero eso. Fair. Tengo que volver a revisar porque no me acuerdo muy bien el score. Yeah. No. No le encuentro tan memorable lo que hizo Bobby Krillic como con Midsommar, pero, ok. Para mí es Trial. La musiquita es Trial. Ay, papá. No, pero, mira, con los que están en la categoría, en verdad, a mí no me importa la mayoría. Bueno, como que, ok. Oppenheimer, ok. No es para hacer con Dragon. Yo sé que va a ganar Oppenheimer. Yo sé que va a ganar Oppenheimer. Eso es otro Bomber Pitcher. Pero, es que, no sé, a mí me gusta lo que hizo, no sé cómo se llama, pero lo que hizo el composer de Four Things. Es algo bien al garete. Es algo, es como, no es ni funky. Es como, y yo como que, ¿qué es esto? Sí. Y no sé cómo es. Es experimental. Es bizarro. Me gustó un montón. A mí me encantó ese score de lo tan bizarro que es. Y la cosa es que, it fits mucho con la movie, porque la movie, como tal, es very bizarre y bien strange. Y está en un mundo donde dos estilos very far apart están uniéndose. Sí, como que, no sé, él pudo implementar ese score con las baboserías que Lantimos le dijo. Y, como que, no sé, me encantó, pero va a ganar Oppenheimer. Dale otro Oscar. Fíjate, yo no cuento. Yo no cuento el Oscar a Ludwig Göransson para Black Panther. Yo no cuento eso. Es que cualquier Oscar a una película de Marvel, yo no lo cuento. Yo no cuento eso. Fíjate, el soundtrack de Black Panther está cool. El soundtrack, el soundtrack, pero el score no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Pero el score está cool de Black Panther. No, está cool. Está cool. At least, it's more memorable than most of the other movies, though. O sea, O sea, O sea, fuera de, fuera del soundtrack de The Avengers, o por lo menos el main theme The Avengers. Yeah, el theme song The Avengers, que es el único otro memorable que hay, es verdad. Yo me acuerdo un poquito de lo que era Black Panther. Es el score está cool. Sí, pero cuán memorable es cuando lo pones con todo. Porque claro, Con todo el universo, Claro. Cuando pones una película de calidad con toda porquería que hay en el MCU, claro que esa va a ser el papaúpa, pero cuando lo pones con otro action movies per se, yo como que, Mano, como que, hasta el score de John Wick 4, yo creo que en verdad, me meto a copiar, 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 Sí, 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 sí. Hay niveles y hay niveles. Pero como que, en cuestión de score, como que, no sé, no me conté tan gripping, pero pues, dale el Oscar, no me quejo, en verdad, no me quejo. Es más, yo le hubiese dado este, el Oscar a John Wick 4 por mejor fotografía, esa fotografía está demasiado buena. Está bueno también. Ya, ya. Angel Uta es lo mismo, ¿verdad? Opi, Opi. 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 Ya, Opi. Ya. Estoy con Opi, Ludwig Gorso está brutal. Yo estoy bastante feliz que Hans Zimmer dijo, voy a hacer de un 2, no tengo breaks para hacer esto de Oppenheimer, y creo que fue la mejor decisión, porque se quedó haciendo esto Ludwig, y Ludwig la partió con Oppenheimer. Ahora Hans Zimmer te tira los créditos, eso. Míralo, extrañé en Dun 2, no te voy a mentir, me los quería. Yo lo escuché una vez, y me dio PTSD de nuevo. No, pero había decidido el vuelo, y decía, porque mira el fin, la musiquita, pero con la musiquita. yo tengo, yo tengo un wild take, pero, amigo, me gustó la primera parte. Muy bien, a mí tampoco, a mí tampoco, te encontré demasiado anónimo. Ay, 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 me acordó Wonder Woman, me acordó, no me acuerdo si fue la segunda Wonder Woman, que se tiraban, y acá a rato, y yo, oh, yes, no habíamos de Wonder Woman 2, por favor. no, pero, ¿sabes qué? El soundtrack de Wonder Woman, este, 84, hay una pista que está buena, la verdad, hay una pieza que está buena, lo demás, la pieza que está buena, es la que está en BDS, la que ponen en tercer acto, es de BDS, that's why it's so good, el de BDS. Es de BDS. por super. Estoy seguro que esa es la que tú estás diciendo, estoy seguro que eso. No, es este, la pieza, esa es, la pieza es la que suena cuando están en lo de la competencia, en este Temesquira, cuando Dayana está, esa, esa es la única. Yo he tratado de borrar esa película de mi mente, y ustedes están hablando de esa movie, así no se puede. ¿Te acuerdas que salía chita de esa película? Chita, chita, salía chita. Sí, salía chita de esa película, y esa cosa, y Pedro Pascal, Pedro Pascal, él era como que inventaba lo algo. Life is good, but it can't be better. Eso mismo, yo me acuerdo también de Mandalorian, anyways, pues sí, en verdad que, el timer, botaron la bola con Scores, fue también fantástico, no, siempre tiene un buen, ¿verdad? Él no es músico, pero hay un lugar que a veces lo parece, porque de verdad que las composiciones que salen, la mayoría de sus películas, siempre están bien logradas, al punto que uno puede escuchar, desconectar la película, en verdad, you got a good experience out of them. So, a mí el score está súper sólido. Hablamos también de los shorts, yo no vi ninguno, pero si quieren Héctor y Pregado, pueden hablar de eso. Vamos a tirar por, hablamos de eso, pichamos. Mira, ok, yo no quiero decir nada, nada más quiero decir que, por favor, que no gane la de John Lennon, y yo, yo no quiero eso, por favor, que no gane la de John Lennon, pero que no gane la de John Lennon. Sí, lo más seguro gana y todo, pero mira, ok, ok, sí, por lo menos que si gana esa, que le den un Oscar a, a este tipo, a Wes Anderson, ya, manda, no me quejo. Sí, sí, porque el show está, sí, Wonderful Story of Henry Sugar está nominado, verdad, verdad. Yo no votaría por esa, pero él va a ganar, sí. Sí, él va a ganar, sí, sí, ese es este, como que el Oscar, te lo vemos hace rato, pero aquí está. Sí, para gente que escucha, que hace predicciones y whatever, si no has visto nada de esto, and you want to predict, este, un cool take by esto, es go for little animal movies, y eso siempre ayuda, o alguien que tenga gente famosa, so por eso yo pienso que la de Joko y Elton, y John, Elton, John Dios mío, perdóname, John y Yoko va a ganar, este, pero también tiene Letter to a Pig, so todo lo que tenga que ver con gente famosa, o animalito, eso siempre termina ganando. Un shoo-in, un shoo-in, good, good pro tip entonces. Pero vamos a esquepajera, vamos para mejor documental, tenemos Bobby Wine, The People's President, The Eternal Memory, Four Daughters, To Kill a Tiger, and 20 Days in Maripúl, Gabo. Yo, I'm, I think it's a weak year for documentaries, sorry about it, este, creo, I didn't see any of them, imagínate, I usually see at least one or two. Yo las vida cinco, it's, they're fine, no hay ninguna que sea mala, honestly, ninguna es atrocious, ninguna es mala, they're all good, pero yo creo que no hay ninguna, wow, mi favorita es Four Daughters, pero, Ukraine, Russia, va a ganar 20 Days in Maripúl. Yeah. Héctor, es el caso, es el caso, igual que, pues, Navarone, va a ganar este, 20 Days in Maripúl. Y eso ayudó, it's sad that he passed away, pero eso, él falleciendo hace como dos semanas, eso también ayudó mucho last minute, este, porque hubo mucha, yo estaba viendo los screenings y whatever, y estaban hablando mucho de eso en los screenings, últimos screenings antes de votación, so that helps. Yeah. Ok, pues, yo no he visto ninguna, so yo delego a ustedes, he escuchado cosas positivas de Four Daughters, y me ha hablado un poquito también de 20 Days in Maripúl, so esas que yo tengo más pendientes para ver, y Eternal Memory también, Héctor, me la he mencionado anteriormente, so. Héctor, estoy contigo, Eternal Memory es mi número 2, After Four Daughters. There you go. Yeah. Ah, bueno, fíjate, una cosa, una cosa, este, de los cortos live action, el único que vi fue el de The ABC's, of, it's so bad, I'm sorry, it's so, it's so bad, it's so bad, maldita fea. Y volviendo a decir, no vamos a hablar de eso, pero de las cinco, las únicas buenas son, um, Night Night Wipeout, y Last Repair Shop, son las únicas, dos, las otras tres, nada que ver. Like, a mí me sorprende tanto como ese corto, o sea, como ese corto se ve tan, tan editado, tan, tan amateurishly, que es como que, no sé si su pobre, like, like, why? Like, parece, o sea, parece como si me tengo editado, un college project, de, this is, parece, eso es lo que parece, parece, this is my, college project, like, for my film certificate, here you go. Yeah, yeah, yeah. Pero es que acuérdate que a veces, especialmente con documentales, son, son más lenient, en cuestión de calidad visual, porque a veces no están los recursos, porque es un documental, y se enfocan más en la historia, si la historia como que apela a la academia, el tema es lo que va a apelar ahí. So, siempre hay un pass con documentales, por esa misma razón. Pues vamos a una categoría, categoría spicy, yo creo que todos van a tener en agreement con esta, pero, best international feature, tenemos yo capitano, perfect days, society of the snow, the teacher's lounge, and the zone of interest. Vamos a empezar por Angeli, ¿cuál es tu pick? Yo pienso que se lo van a dar a tu zone of interest, de ahí solamente he visto Society of the snow, y a mí me gustó mucho, o sea, Society of the snow tiene sus cosas buenas, pero yo pienso de que la edición afecta un poquito como que a la película, and, pues, en cierta forma, pues, J. Bayona, y no, como que replicando un poco lo que él quiso hacer con The Impossible, con otro, you know, event, histórico, o sea, con este evento, you know, este, bastante, eh, bizarro, you know, y bastante fuerte, eh, para los que estuvieron en ese avión, eh, en los Andes, pero outside from that, y fuera de el, del aspecto visual, y de que se ve impresionante, like, story-wise, no, no me, no me pareció como que, you know, engaging enough, y, tiene que ver mucho, por eso, por la edición, porque en parte como que, no le dio mucho desarrollo a sus personajes, que claro, son cuarenta y pico personas que estaban en ese avión, pero, no, eso, siento que, había algo que faltaba a nivel emocional, que, no pudo como que, que, por lo menos conmigo, como que no resonó, fuera de que, claro, la historia de por sí, es bastante, shocking, y hoy es fuerte. Sí, piggybacking un poco lo que dijiste, también tuve ciertos issues con, Susana y The Snow, empezando por el monólogo, el monólogo que está, el VO que está, mientras estaba pasando por los landscapes, me la cagó from the get-go, y eso era el principio de la película. ¿Qué pasó en esa montaña? Sí, yo entiendo la idea de por qué estás haciendo esto, obviamente, que estás alluding, to like, giving a voice to the voiceless, I get all of that philosophy, eso está fantástico, y como la ejecuta, está cool, la cosa es que, tanto el VO me arruinó un poquito la experiencia, porque, yo estaba entendiendo perfectamente, visualmente, lo que estaba pasando, yo necesitaba que me lo estés, que rematar con un voiceover, tan over the top, que, cuando la gente me dice, que no le gusta a Mali, y que me dice, que es por los voiceovers, I get what they're trying to say, cuando me están diciendo, que no le gusta a Mali, I can see it, I can see what they're saying, obviamente, el choque es bien impresionante, obviamente, las performances for the monster, they're pretty good, lo que pasa es que la historia, pues primero, una historia que se ha visto muchas veces, obviamente, ya se tenía eso en contra de él, porque, tratar de hacer recrear esta historia, quizá era la versión más auténtica, que hemos tenido de esta historia, pero aún así una historia, que se conoce bastante bien, y se sabe lo que pasó, quizá pierde un poquito ese bite, pun intended, que pudo haber tenido la película, por ese aspecto, no la tengo como de mi favorita, Gabo, cuéntame. a mí me gustó mucho Yellow Jackets, perdón, Society of Snow estuvo fine, no, mira, nada que hablar, Zone of Interest, es la única nominada Best Picture, es la única que tiene cinco nominaciones, se acabó, nada más que decir, si Anatomy tú es aquí, fue San Anatomy, 100%, pero Franz screwed that up, y ni entraron a las cinco, Zone of Interest, nada más que añadir. Tenía un shoe en bien fácil, Héctor, dime, mismo, fíjate, Francia es cogiendo Tits of Things, en verdad, eso no iba a caer en esos cinco, de ninguna manera, porque ahí no hay plot, es solamente cocinando, o sea, fútbol es cool, pero tienes a, pero tienes a Julian Binoche, ¿verdad? tienes a Julian Binoche, ¿verdad? es realeza, es realeza, es buena, tricolores blue, pero ellos cocinando nada más, ellos nada más cocinando, y pues, luego si yo quiero ver cocina, por eso veo Food Network, luego, yo no estoy para eso, no, espérate, espérate, no verías, pero no verías este, ¿cómo se llama? la de, la de Gourmet, no, no, Gourmet, este, 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 Fluxo y me, ah, Fluxo y me, ah, Fluxo y me, eso está guiche, eso está guiche, pero, mano, estos son los filters all the way, ya acabo de lo digo, la única nomina en, es picture, tiene un montón de nominaciones, eso, easy pickings, pero coño, quiero hablar del line-up, pero el line-up, está flojo, está flojo, está flojo, está flojo, yo sé que tú vas a disagree, porque, papi, ok, no, ah, yo empecé, mano, tú no tienes alto, no tienes corazón dentro de ti, que tú estás getting sad, ese es el fucking problema tuyo, tú estás muerto, eso que pasa, yo, yo hubiese puesto el conde, yo hubiese puesto el conde, el conde me está raro, no está, that is actually weird, yo lo hubiese puesto el conde, no, no, pero you know what, el mero hecho que esté en otra categoría, me hace pensar como que, it's weird que no está nominada, como mejor, porque en verdad, like, es una buena sátira, like, a mí me gustó party, pero no entiendo por qué, ya, amigo, o sea, no es nada como que, o sea, no es nada como que, pero, ah, ok, está cool, está cool, el conde no está ahí, porque escogieron los colonos, entiendo yo, ah, bueno, puede ser, puede ser, sí, escogieron los colonos, todo depende del shortlist, es que el shortlist, es que no me acuerdo del shortlist, o sea, estoy abriendo el shortlist, a ver cuál es el shortlist, o que sé yo, Chile 76 también era, como que otro, como otro pick, el conde, el conde era México, o, no, es Chile, 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 sí, porque está hablando de la historia de Chile, Chile, o sea, Chile tenía pales, que pudo haber, digamos, sometido, Chile, entró a las 15, del shortlist, sí, se no estaba cerca para nada, pues, yo, yo estoy en la, obviamente, solo mientras en la, en Shubin, eso era obvio, como dice Gauss, si vas a estar en Army of Fall, con todos los otros premios que tienes, probablemente iba a jazar y más, you might even have a Parasite situation, se hubiera puesto la cosa ahí, bien interesante, dicho eso, pues sí, I gotta shout out Perfect Days, porque la difamación, de esta película hermosa, de Wynn Wenders, has to stop, has to stop right now, la difamación es yo solamente loco, sí, pero that's enough, that's enough of the difamation, en verdad que, el performance de Koji Yakusho, está súper linda, y la película es bien bonita, es bien wholesome, y loco, la canción de Perfect Days, dentro de Perfect Days, es bien lindo, ¿me entiendes? y es un don, que lo que hace es sacar fotos, con una cámara análoga, y escucha cassettes, bro, y el baño, y wow, birds, trees, ajá, loco, él le encanta toda la vida, porque todo su, claro, es un Perfect Days, ¿me entiendes? Ese es el chiste, y por eso es bien lindo, loco, así que, yo pensé que you're dead inside, tú cuando, cuando sales, tú miras un árbol, y por eso te lo pateas, o algo, y entonces por eso que, wow, es el chiste de Perfect Days, y man, y su serie, no, ya todo el mundo dijo, o sea, yo tengo esas quejas, y un poquito más, yo pienso que tampoco, no le dan el psychological insight, a lo que, como tal, es como que nunca sientes, como que el psychological tool, de lo que ellos went through, en cuestión de lo de cannibalism, y stuff, yo creo que, Bayona como que, empieza a cut threads, un poquito, y en verdad pues, coño, si vas a hacer la historia, en la completa, no te tiran a chapucería, o sea, I do appreciate, que por lo menos, él fue un tanto, respetuoso con eso, del canibalismo, no se fue por una tangente, como que sensacionalista, como que munching, on the, on the, ah, no se fue tampoco, una pierna, exacto, no exploitation, y eso está fine, yo no quería, algo exagerado, pero por lo menos, yo quería sentir el tool, que le tienen, a ellos, como, mentalmente, como le afecta, yo no lo sentí, que él lo hizo bastante bien, Teacher's Lounge, está, está bastante sólida, en verdad, eso sería como que, mi segundo pick, y o capitano, yo no sé, cuál es el mame con eso, tampoco, yo no sé, bueno, es que ese, Mateo, ese Mateo Garrone, él hizo Gomorra, este, so, tiene ya un, sí, tiene ya, tiene un, tiene un, tiene un, lamentablemente, pero ahí debería estar Totem, debería estar Totem, Totem, probablemente Totem, could have squeezed in there, en verdad, so, yo hubiese puesto a Totem, Anatomy, Zone, Yo hubiese de Howl Teacher's Lounge, y, a mí me gusta Society, un poquito más que ustedes, so, I'm not mad it's there, pero tampoco es que estoy diciendo, que es like, the greatest thing ever, pero eso es un poquito más que, so, I'm not mad Society's there. Conozco, conozco a par la gente, que cuando se ve la película, estaban diciendo, wow, es tu masterpiece, todo el mundo tiene que ver Society of the Snow. Ah, no, no, de hecho, no, eso, tampoco así, papi, tampoco así, hay a par la gente así, que bajarle el caballito, estoy buscando pull quotes por ahí, papi, ese no te va a poner en el postel. No te va a meter en el postel. Tira, 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 tira. No te van a poner en el postel. Papi, cobra, mira. Estás aquí, la gente que, verdad, te tira sus pull quotes y los pone en Twitter, algo así, es lo que te estás tratando de decir ahora. Estás tirando, estás tirando. Yo estoy diciendo, papi, tienes que ser cuidadoso con lo que ponen, papi. solo para una invitación gratis 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 ahora me caen bien otra vez vamos para la próxima bueno, faltó en esta categoría About Dark Grass y Fallen Leaves también y Fallen Leaves yo no sé si iba a caer después de los goals pero pues parece que eso fue como que el internacional crowd nuevo de los globes que le gustó tú crees que moví como que bueno, a mí la embarró porque no está acuérdate que los Golden Globes si no me equivoco y me vi que correct me on this, mucha gente optó por no votar en los últimos Golden Globes porque era una forma de protest la gente que votó fue la gente internacional por eso tuviste muchos picks internacionales y mucha o sea, nada me ganó un par de cosas por algo entiendo es por eso bueno, bueno puede que a vos sepa esto pero ¿por qué los Golden Globes todavía están corriendo? ¿cómo es que esto está todo? ¿cómo sobrevive? porque porque como todo es una memoria selectiva y después que you pay your penance por uno de los años cancel culture really doesn't exist pero pero la cosa es que estamos hablando de que esta gente los cogeó por corrupción ¿cómo tú vas? ¿cómo tú vas? ¿y Alan sigue haciendo películas? exacto no te debes eso true true we live in this world ok we are this is a society we live in a society ok best animated feature tenemos Boy and the Heron Elemental Mnemona Robot Dreams y Spider-Man Across the Spider-Verse vamos a empezar con el hater Héctor mira loco yo te voy a ver claro nada más me gustó una película de esta categoría me gustó Robot Dreams Robot Dreams Robot Dreams Nimona 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 está fine Nimona está fine Elemental yo no he visto Elemental pero pichas Elemental loco porque en verdad han estado conmigo viéndola en verdad sí I don't like it amigo me gusta Elemental esa película no debe de estar ahí yo mi corazón está con Nimona y yo sé que wait como que Nimona en vez de pues Spider-Man yo no he visto todavía Spider-Man porque en verdad no sé en parte creo que es por el overhype porque siento que esta película como que it's not gonna no va a deliver lo que maybe yo he visto y número dos es por todo el todo el revolucion pasado de que al parecer el nuevo crunch con esta película los visual effects y los animadores suferon crunch al igual que este Phil Lord está quejándose en las redes de que ah animation es cinema de lo cual es verdad dile dile para mí animation es cinema pero dude si la película no queda pues I get it pero pues cosas pasan y no quedó no quedó porque es una porquería Spider-Man es una porquería es una porquería es una basura es la peor película de esa categoría en serio estoy hablando en serio a mí me frustró el de My First Family fue a Son Good todo un chiste todo un cambio y me enfocó una para que sea una cuarta película es demasiado pero para ser como que el abogado del diablo y vendo una película yo no la he visto la primera este era lo mismo a mí me gustó la primera fue peor como que esta fue peor porque se puso más cómica y se puso más con cambio pero la cosa es que puedes tener cambio tú puedes tener tu cake and eat it o sea como que fine pero es que es un tributo Spider-Man pero es un tributo Spider-Man que que es un tributo Spider-Man es como un big old tribute es un tributo para que me des un cuarto de película loco por pero entonces este es el hombre que dice Spider-Man cross the spider es una porquería pero entonces he goes and praises Dr. So then it's like it's not minions 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 está buena yo te explique porque yo no sé yo está buena papagaya 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 exacto banana eso es lo que le gusta a él y si Miles hubiera dicho banana estaría nominado y diría estaría aquí relax conmigo si yo quién va a ganar yo creo que va a ganar maybe across the spider verse si gana Miyazaki mejor pero es que mano en verdad si gana across the spider verse a mí no me importa es obvio es obvio o sea no va a ganar Miyazaki porque ese anime y la última vez que una película de anime ganó fue 2002 pero fue el mismo spirit that's it that's it that was the only time este una pena coño mano suzume 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 estaba buenísima eso es lo que iba a decir yo eliminaría elemental y pondría a suzume ahí suzume es bien bonita en verdad que sí y mano pero si va a ganar across the spider verse gau esta es la misma yo tengo yo tengo fe estoy rezando que hay un milagro y yo no creo en nada de eso pero estoy rezando en el universo que hay un milagro y que voy en the hair and pulls it off yo no odio a Spider-Man tanto como Héctor pero por fin estoy en un podcast que me gusta que a alguien no le gustó a Spider-Man como como pero creo que es un poco sobreprase la segunda creo que fue bien fue bien puedo agree con un sobreprase esto pasa cuando ve una persona va a ver tres películas en un año y ve una de ellas si tú me dices rank these four yo la pongo cuatro yo pondría Boy in the Heron y Robot Dreams casi empate Nemona Spider-Man y Elemental yo quiero que gane Boy in the Heron esa es la que a mí me encantaría que ganara a mí me encantó fue una de las películas favoritas del año yo creo que va a ganar Spider-Man porque es la película que todo el mundo ha visto es la película la más popular I still have hope porque está bien dividido porque they both ganaron en los animated Oscars ganaron BAFTA se lo llevó uno Golden Globes se lo llevó otro so it's divided it's gonna be close I think Spider-Man pulls it off in the end pero me encantaría ver Boy in the Heron que termine ganando fair fair yo lo que me entristece de Robot Dreams yo la tengo porque conseguí que me la dieran una versión ilícola pero el problema es que me frustra mucho que esta película Neon como tu película Neon Neon tiene esta estupidez que por alguna razón esta película la empujaron para verla en verano even though it's nominated now entonces se dieron cuenta de este error y empezaron a hacer ese screening empezaron a hacer screenings ahora para los que iban a votar hace unas par de semanas atrás y como que it's a little too late you should have been pushing this movie hace mucho tiempo atrás gente que ya vio esta película porque le dieron el Neon Box eso está en un Neon Box o sea ya eso está en Physical Media yo to either tirate un limited release y tirate un rápido en Physical Media para que la gente más rápido la gente la pueda ver o si no pues hazte más screenings o invéntate algo pero el hecho de que they dropped the ball so hard en promover esta película I guess because maybe los fondos estaban limitados o maybe le dieron mucho más protagonismo a Nightmare on the Fall lo cual bien merecido obviamente fue una metida parte de parte de ellos una película que estoy seguro que si más gente hubiera visto de lo que yo he escuchado Neon es bien hit or miss en sus promociones con sus películas they either get it en lo que es promoting la movie para awards they either get it right really right or get it really wrong and I think they get it they got it really wrong con robot dreams a mí me duele Titán todavía Titán oh my god Titán loco no es que eso yo amo la movie pero de ahí no había break loco it's a hard sell of a movie it's a very hard sell like like I know una cosa una cosa everything everywhere weird y otra cosa es Titán Titán weird yup it's true aquí ven eso es más desenticized es como que you know someone falling on a dildo oh whatever someone falling on a car no and getting pregnant by a car yeah I know that's another level bro yeah cine papi eso fue cine es mi best picture es mi best picture es mi best picture o sea el final con un bebé transformador o sea soquino bro eso sí top 10 endings of all time este vamos con best adapted screenplay tenemos a american fiction barbie oppenheimer poor things in the zone of interest va a empezar con hector vale best adapted american fiction ¿verdad? habla claro yo sé que american fiction porque lo que he visto últimamente eso está está ganando un par de picks y la gente le está gustando más y más gente la está viendo y están como coño esto está bastante chulo sí porque la satira es como que es bastante actual y contemporánea o sea yo no he visto yo no he visto todavía american fiction porque está cara o sea estaba a 20 pesos pero la bajaron a 15 pero still yo quiero esperar a que esté para rentar ajá no 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 ya está en prime pero lo que pasa es que todavía está like to buy y es como que pero pero este veo que hay mucho mucho muchos sentimientos encontrados con american fiction que es la que hay con esta película bueno Gabo se oye frustrado ahorita I want him to go go ahead mira empezamos por la categoría estamos en previsiones american fiction va a ganar ok american fiction va a ganar yo creo que es la que se lleva el right este yo creo que con jefferson se lo lleva este al menos que Oppenheimer caiga en el sweep I don't see it porque vamos a ser claro el strength de Nolan nunca ha sido escribir guiones este women much este pero va a ser american fiction mira aquí es donde yo voy a tirarme algo yo soy profesor de literatura este y yo leí de la novela yo leí la novela de Erasure que es de lo que está basado american fiction american fiction como una adaptación es fucking garbage I'm sorry it's just garbage la película es completamente diferente de honestamente al punto de que para mí el guión debe ser hasta original porque no tiene nada lo que tiene son los personajes nada más en cuestión de guión de película para mí el problema que yo tengo con la película es que yo odié el final porque para mí el final cae en la trampa de lo que la película está satirizing y ese es el issue que yo tengo con la movie also para mí el praise que la película está teniendo por el diálogo el diálogo para mí no es nada witty no es nada groundbreaking no es nada wow el diálogo sí es bien real completamente real a mí la película me gustó yo no soy tan high como mucha gente en la película para mí esta película hay nominaciones que no se merecía supporting actor ya mismo hablaré de eso entre otras cosas I think it's a fine movie pero como un screenplay y como un adaptor screenplay para mí es like borderline bad dicho eso va a ganar el domingo y se va a llevar el Oscar porque yo creo que este tipo de película cae con Green Book it makes people feel good about themselves when talking about race sí but it's a safe way to talk about race very safe very safe ese es el problema ese es el problema ese es el problema que yo tuve con la película yo la vi recientemente y yo estaba como que ready para este como que satire porque todo el mundo decía diablo es que va a ser muy interesante como es para estos temas entonces como que the first 20 minutes como que tocan eso y después de eso se va a la deriva and it's about like this family drama which is kind of interesting but not really si la película seguía con la satira ahí tenía por lo menos podían jugar con algo más pero el tipo empieza a hacerle eso y para approach people y para que la gente ah come ven ven vano y ahí la caga so so it's not so it's not satire como te están metiendo en el trailer tiene satire la primera 15-20 minutos es full satire y tiene satire sprinkled in pero el verdadero que dice Alejandro después de los primeros 20-30 minutos lo que pasa con la hermana sin decirlo porque tú no la has visto pero cuando pasa lo de la hermana pasa algo con uno de los personajes que la película cambia and it goes from full satire to full melodrama sí exacto y por eso está nomina es un switch con sprinkles de satire throughout pero deja el satire y se convierte en un drama se acuerda del satire a lo último y con todo eso como quiera ya es a little too late entonces vuelve al satire exacto a los últimos 10 minutos cuando te da lo que pasa con el ending exactamente sí no it's very como que yo estaba yo estaba going into it pensando esto es como un triangle of sadness en cuestión de como que el satire la película te da mucho whiplash tonally sí la película es total tonal whiplash porque brinca de funny y that's not bad si saben manejarlo pero yo creo que el guión no sabe manejar eso parece que hasta escena independiente from each other ¿me entiendes? sí pasa de ser película tristonga a película balls to the walls comedy entonces muchos de los temas yo tuve mucho problema con el personaje de Sterling K. Brown que yo lo sigo diciendo he did not deserve a supporting actor nomination porque te toma muchos de los temas bien superficiales especialmente el personaje de él como alguien que he plays a gay man como alguien que es un gay man como que this is just like ¿really? ¿that's it? y eso sale la película en total como 6 minutos I'm like no like it's not I don't know I have issues con la movie having said that it's not a bad is it a disaster movie no it's not a disaster movie I think it's a fine movie y yo la vi el cine estaba lleno la gente se rió la gente le gustó muchísimo it's fine I think it's a little overpriced y yo honestamente no le daría el Oscar de screenplay pero se lo voy a sí es definitivamente la peor en la categoría por mucho sí sí yo la pondría cinco de las sí yo estoy contigo yo la pondría quinta sí only because it doesn't come here con lo que quiere hacer y no empuja mucho como empezó al principio que está peleando con la estudiante y me quedo ok so we're going there that's interesting y de momento y de momento corta y la estudiante sale llorando I'm like really really give me more dame algo porque if you're actually doing this type of satire y enfrentar estos tópicos que son bastante contemporáneos como que confrontalos no hagas también como tú bien dijiste el estilo Green Book es un copa totalmente es un copa constantemente mientras que Green Book se diga racism is bad aquí es stereotyping racial stereotypes are bad de la forma más tonta del mundo va a ganar sí va a ganar va a ganar Ángel tú tú lo más has dicho tú estás en qué bote tú estás en el bote de ellos aunque no lo hayas visto o tienes otro pick entre Barbie Oppenheim reporting a sort of interest bueno diría que Opi even though you know y tiene sus issues con con la madrán como escribe you know sus women characters pero pienso de que la madrán como habla sobre pues este ese cuestionamiento moral sobre las sobre las bombas atómicas la política y la filosofía está bien hecho al igual que me gustó mucho como y claro esto tiene que ver mucho por la edición que eso es lo que hace que este guión y yo aunque en cierta forma pues se eleva un poco más dentro de tu biopic o de tu standard biopic porque no se siente como un Wikipedia rundown por lo menos este me gusta el hecho en que te enseña lo bueno lo malo y lo horrible de de Oppenheimer no se siente como no sé yo un Bohemian Rhapsody en donde te están enseñando solamente lo bueno y un poquito de lo malo pero es de una versión pues de 13 aquí no aquí por lo menos you're seeing este pues este tipo era mujeriego este tipo pues este gran parte de su problema era el ego que él tenía que even though este he escuchado personas que dicen que no que no se ve como que ese reflejo del ego de él en la película porque pues Killean Murphy looks like a very you know normal guy but other than that si por lo menos en mi caso pude ver eso de que Oppenheimer era alguien bastante cocky y pues nada like de lo que yo he visto Oppenheimer pues a mí no me molesta y así le dan este el Oscar pero de lo que he escuchado también de The Song of Interest pues me gustaría que también este se lo diesen pero por lo que se ve en tendencia pues al parecer de la American Fiction back on Sí es también una cosa de que en pesar de este screenplay como bien dice Gabo debería ser algo que tome en consideración la adaptación de un medio al otro pero let's be honest they're not gonna read the books based on this so lo que nos tenemos para llevar es la película per se yo solo daría I would give it to Oppenheimer yo creo que yo leí American Prometheus que es el libro en el que está basado y la adaptación es espectacular pero it is what it is Sí, sí y también la forma que hasta como le escribo ya que estás hablando de Oppenheimer porque he visto como con un poquito de discourse de que Oppenheimer está como que enalteciendo la figura de él y en vez de showing like showing him as the monster que creó la bomba atómica no sé como ustedes este tengan y como ustedes perciben Oppenheimer y cuál es como que la inclinación final de Nolan con la figura en sí interesting yo creo yo creo que he tried to play kind of both side side-ish con esto obviamente he does demonstrate que lo que Oppenheimer hizo estuvo mal pero también eran cosas como que estaban fuera de su control se trata de justificarlo diciendo de que he wanted to do it initially por ciertas razones primarily the Nazis y que si lo que una vez eso eso no era la motivación principal de por qué hacer la bomba y como que él perdió focus pero ya estaba in too deep donde tenía que comprometernse lo que estaba haciendo so I think he wanted to see like the duality claro Oppenheimer realmente no es un antagonista y se ve presente en la película porque el antagonista viene siendo Robert Downey Jr. o el personaje que hace este tipo este Safdie realmente no estamos viendo que Oppenheimer at the end is treated like a villain que es morally gray I think he does well enough job para como que venderte esa idea de un hombre que tiene sus cosas que están del carajo su ego ser mujeriego el tipo empujar en cosas que hasta cierto punto maybe he shouldn't have been pushing entrometerse donde hay que entrometerse muchos factores que por lo menos le da un poquito de dualidad para no venderte como que es un hombre bueno que no hizo nada mal y todo eso pero I'm pretty sure Nolan is giving you more of a side de que empathize con este hombre que tuvo que hacer estas cosas maybe al principio por este razones nobles que después lentamente se fueron a la deriva pero that's what I think Gabo ¿qué tú piensas? I think he did a really good job in balancing out yo creo que algo a mí me gustó mucho es que no por lo menos yo nunca sentí que él te dice qué pensar de él y él te lo deja Alejandro yo te lo deja bien ambiguo tú decides si él lo hizo mal o lo hizo bien it's this eternal question si no iba a ser yo quién iba a ser otra persona que tiene su moral y podemos debatir si it was right or wrong pero I think he does a pretty good yo vi la reverencia que él tiene mucho por este personaje y por esta figura histórica y yo creo que él lo tradució bastante bien a la película sin decirme you have to believe this and you have to believe that Héctor yo creo que lo mejor de la movie más o menos en algunos aspectos es ese como que intermedio entre ese tethering entre los dos lados yo creo que Nolan con las muchas fallas que él tiene en cuestión de su rating yo creo que aquí es donde él puede él ha podido como que conceptualizar más como que cuando él está jugando con two sides of things aquí es donde más él pudo no sé como que como Gabo dijo se siente el como que el el aspecto de como que he's impressed por el character por la persona pero también he fears what he created y me gusta como él interpola a los dos y I don't know como que yo pensé que él hizo bastante buen trabajo con eso no nada a ver I don't know como que porque ok también él te pone el ángulo de que he's to blame en algún aspecto pero también como que te pone el otro que también the government tried to fuck him como que tienes que hacerlo now está como que ese obligation y también está ese turmoil de como que te sacamos esto de tus manos pero still your name es como que imprinted en todo lo que pase de aquí en adelante y como que me gusta como él juega con eso a través de las tres horas en el que va Oppenheimer I don't know yo creo que por eso yo encontré Oppenheimer como que siendo maybe su mejor película o por lo menos su más humana es por ese duality entre los dos lados es uno de sus mejores screenplays for sure porque algo que yo creo que mucha gente piensa que es Nolan his strong suit is not su screenplay y yo creo que es uno de sus strongest screenplays aunque todavía tiene muchas fallas escribiendo mujeres pero it's one of his strongest screenplays sí definitivamente ok vamos entonces para la próxima que sería best original screenplay tenemos Anarabia Bafall The Holdovers Maestro May December y Past Lives va a empezar con Gabo sí acá Anarabia Bafall es la película del momento es una de las películas que más nominaciones tiene el diálogo esta película es bien clásica Oscars bien 80s y 90s clásica courtroom speech after speech after speech after speech este va a ganar si yo tuviese una papeleta de frente yo quizás votaría por May December maybe estaría entre May December y Anarabia Bafall pero May December esta es la única nominación que tiene so it's not gonna win um hold up mira que tengo issues con esta película Maestro Macavel so fun y Past Lives is really good very strong no creo que vaya a ganar so Anarabia Bafall same um Ángel cuéntame eh yeah Anarabia Bafall este yo pienso que es un tremendo ejercicio sobre como una opinión puede cambiar eh and o o lo fácil que puede ser y no este persuadir a alguien a cambiar de opinión este I find it fenomenal eh creo que al final este es una película que no importa como tú la veas si you know eh Sarah lo hizo o no este pues no importa lo que importa más es ese ejercicio eh me gustaría que May December ganase pero pues that's not gonna happen pero estaría bien contento si Anarabia Bafall gana Past Lives estaría cool con ella si ganase pero again mi problema está en como el guion como que no sé si fue por limitaciones de presupuesto o si es que es algo ya del si es producto del guion en sí en que ese ese gap de los 12 años que se da para entrar al tercer acto yo pienso que era necesario enseñarme un poco sobre la relación entre el esposo y ella que entonces pues ahí era la cosa como que estuviese even out you know porque siento que pues eh favorece más como que you know eh a que tú quieras que Nora esté con el amigo de la infancia porque se llevan viendo desde la infancia que pues I don't know como que even though al final está bueno y si es efectivo a nivel a nivel emocional no te puedo negar de que pues siento de que la película como que desaprovecha un potencial o algo que pudo haber explorado un poco más que pues ya sea por qué razón si es por producto del guion o por presupuesto pues no se da ok y esto um yo creo que se lo voy a en el amigo de la infancia pero en verdad tengo que decir que este category for the most part está bastante sólido porque tiene anatomy of the fall tiene past lives tiene mid december y aunque a mí no me gustó the holdovers no me can't me di que por lo menos hay par de líneas y par de dialogue set pieces ahí que en verdad son bastante sólidas a mí no me gustó alejandro papi no 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 eso lentamente lentamente te va a empezar a gustar lo vas a estudiar navidad eso conscientemente ni te vas a dar cuenta imagínate no o sea the holdovers está cool no pienso de que es como que la mejor película ever y si tengo issues con su presentación porque yo pienso de que visualmente it is pushing so much hacer una película de los 70 o tener esa estética que cuando tienes esos granos digitales y no como que esos granos es que like they superimposed en postproducción como que I don't know siento que o sea me dio vibras me dio grindhouse like quiere ser algo que hizo grindhouse pero grindhouse hizo mejor que tus holdovers a ver ya loco se ha copiado mi corazón Tarantino loco por el dios no no o sea coño a mí no me gustó las holdovers pero tú mencionando holdovers con lo que la porquería que hizo Tarantino en 2007 loco no papi eso ahí tengo que estar con Alejandro es una falta de respeto papi porque Tarantino es un chapucero es un chapucero es un chapucero es un chapucero Tarantino un chapucero cofi ok a mí se me hace escoger a quién yo solo daría porque yo amo past lives y yo amo May December so en verdad si yo daría un tie yo doy un tie para Celine Song y Sammy Birch para Past Lives May December pero esto no puede ganar internacional feature so me imagino que este es como el premio este es su one Oscar win de la noche probablemente sí yo a menos que haya un offset con dirección pero es otro yo diría con Best Original yo estaría también en el bote con Anar a mí me gusta mucho también Past Lives creo que el guión está insólido y también en tercer lugar yo pondría The Holdovers me gusta como ninguno de nosotros mencionó Maestro no 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 es que no se merece no no se merece estar ahí es ridículo honestamente que esté ahí en verdad a mí lo que me molesta de 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 Maestro es que literalmente él se pudo haber enfocado en el aspecto musical porque es que había tanto había tanto tú sabes hay 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 snippets de un documental que le hicieron a pues a Bernstein que él estaba como que haciendo una versión operática de West Side Story que eso es más interesante que lo que se da en la fucking película mano el problema de Maestro es que la película es la mejor versión de Maestro en los primeros 10 minutos de Tarr eso es la versión de eso es Maestro es el problema de Maestro Maestro no tiene por qué existir porque ya Tarr did it better con menos chavos y con una historia original so es como que that's the problem pero yeah yo obviamente Maestro no no me encantó que esté aquí May December mi problema siempre fue con una cuestión del tono es bien confuso por el tono qué tipo de película me está tratando de traer con el guión pues si tú lo lees pues el diálogo está bueno y como que la intriga está interesante y esa como que insinuación exacto el monólogo y la insinuación en el tercer acto de lo que está ese tercer acto es fantástico está super cool like I'm a mix on the movie pero hay ciertos elementos no puedo negar que están súper sólidos y eso también tiene que ver mucho con la forma que está escrita pero sí definitivamente yo estoy en el bote con ustedes ahora me voy a fall la forma que tienen esa discusión la discusión como elabora la discusión está bien lograda la parte cuando está el papá hablando con el hijo sobre el perro y la depresión y todo eso excelente escena la cuestión de la perspectiva cómo trabaja la perspectiva en la película súper bien logrado y todo eso sale del guión Justin Triete y Arthur Harari se la votaron vamos entonces con los actores Best Supporting Actors tenemos a Emily Blunt en Oppenheimer Daniel Brooks en The Color Purple América Ferreira en Barbie Jodie Foster en Nayar y Davine Joy Randolph en The Whole Order Jodie Foster Nayar mira que mucha gente lleva a mí mirando con eso de que puede que pase no va a pasar porque en verdad que también lo tiene yo no lo he visto también lo tiene en The Back eso por lo menos es bastante obvio yo creo que es la más obvia it's fine it's fine yo no conozco a nadie que ha visto a Nayar yo la vi oh la viste ok ahora me he perdido de que es Nayar imagínate nada desde esta me he visto Nayar ajá yo he visto Nayar desde esta señora que hacía como que esto estas hazañas de nadar de un punto sabes de tal sitio hasta el otro sitio y no y hacía esta hazaña bien loca este y pues en el 2013 ella decide este nadar desde Cuba hasta llegar a la Florida y pues nada este es una película que es un lifetime movie es un full lifetime movie es un lifetime movie y lo peor de todo está en que la película Like Icdor un detalle bien importante porque resulta ser que el récord Guinness no le no le acepta la el récord porque hubo falta de pues de evidencia so al final del día como que no no la like había algo interesante en su aftermath que no te cuentan por querer seguir como tienes que hacer yo sigue tus sueños no mal este a qué edad tú lo hagas do it y es como y es como es un lifetime movie con Netflix de verdad qué cosa loca qué cosa loca el hecho de que durara tanto pero te supino eres cuando voy yo vaya cuando me tocan dale dale sí sí pero los visual effects están bien interesantes porque resulta ser que esas escenas del agua it's all cgi como james cameron sí 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 ajá yeah creo que lo hizo yo dije con ironía no creo que lo hace factor lo hizo water digital en cuestión del agua ellos tienen una tecnología que está a otro nivel I'm geeking out de esto porque yo veo mucho de esta cosa pero sí como que ellos tienen ellos tienen el software de agua y de water simulation para eso mismo para que se sienta bien auténtico y el agua se ve como que como que diablo y un cabrón pero la película it's fine it's you got night pues pues con gado cuéntame además de yo voy aquí a cura Héctor Héctor ahorita no me acuerdo qué categoría fue que él dijo esta categoría todo el mundo fue una porquería like they all suck or whatever no me acuerdo si fue animated feature or whatever something like that pero Mano qué categoría para ser floja qué categoría para ser floja I'm sorry Emily Blunt super happy que por fin tiene un Oscar nomination she should have been nominated for Devil y for A Quiet Place but it's all not for this y por Sicario Sicario Daniel Brooks sure I like her in the movie a mí no me gustó The Color Purple para nada pero I like her in the movie América Ferreira si no fuese por el monólogo ella no es el monólogo es que we all know que es el monólogo el monólogo that's it Jodie Foster Jodie Foster déjame dejarla para último Dave I enjoy Randolph I'm sorry I love her ella she should have been nominated for Dolomite is my name hace varios años este I'm sorry uno de mis problemas con holdovers y yo no lo odié it's fine it's cute no tengo por qué volverla a ver ever again pero uno de mis problemas es ella es buena en la película pero yo no entiendo como nadie ha hablado de la manera en el que el personaje de ella está tan underwritten y se convierte en el estereotipo de la mujer negra estando ahí solamente para elevar a los demás personajes y no elevarla a ella para mí el personaje de ella está bien mal escrito Jodie Foster honestly para mí de las cinco es la mejor y es por quien yo votaría porque por más que a mí no me gustó Naya and I think it's just a Lifetime movie Jodie Foster es realmente muy buena en Naya ella es el corazón de la película ella eleva lo que es un Lifetime movie ella no te da un Lifetime performance ella está actuando y me gustó muchísimo esto lo va a dar Dave Vine Dave Vine ha ganado absolutamente todo creo que de las cuatro categorías ella es la que ella solamente ha perdido uno o dos critical awards ella ganó todo ella va a ganar sure oh sure Dave Vine va a ganar yo votaría por Jodie Foster o America son mis dos porque Emily Brown lo que hace llorar pero eso no es culpa de ella porque Nola no sabe escribir mujeres y Daniel Brooks she was fine I mean sure Dave Vine va a ganar I'm sorry yo tengo un grande issue con esta categoría y yo reemplazaría fácil a cuatro de las cinco sin ningún sin ningún problema incluyendo la front runner yeah yeah Angel yo pues ya Dave Vine lo hace chévere pero si es verdad lo que dice Gabo me hizo pensar en este personaje como que hay cosas que hacen con ella y tengo una buena base porque es este grieving mother y la última escena que ella tiene que es cuando está en la casa con la hermana ya como que that's it ya ese es este su su barco y no está en familia y maybe está overcoming el grief de la pérdida de su hijo I mean eso es lo que te dejan yo leer ahí pero pero no sé o sea que bueno que ella está porque en verdad actúa súper chévere yo en la película pero yeah yo se lo daría a Emily Blunt por el por ese por esa interacción que ella tiene con pues en el juicio that's it pero yeah yeah Dave Miami no me molesta pero sí puedo entender la queja ok Héctor Jodie Foster go yo no he visto Naya no he visto Color Purple no mano damn ve Naya es que es que no me interesa mano me dije no me interesan para nada you just got Naya yo iba por el Naya y después decidí tú es que me voy a dormir y yo creo que la pasé mejor pero la hubiese puesto porque quizás te ayudaba a dormir más rápido exacto mira no sé pero mira ok el line up por lo que veo y por lo que Gabo ha dicho y Angel ha dicho no está bueno está flojo está tan flojo que ya básicamente está el front runner del principio de la cajera yo lo digo yo hubiese puesto Taraji P. Henson por ella para mí Taraji es mil veces mejor en Color Purple que Daniel Brooks porque tú crees que pusiera entonces a Daniel porque Daniel es el personaje de Sofía es el que ha sido nominado anteriormente Oprah recibió una nominación en los 80 por ese rol y Sofía es siempre ha sido Sofía es como es como Anita de West Side Story es de estos roles que tú puedes hacer la película cada 10 años y no importa quién haga el rol va a recibir una nominación porque es que el rol está escrito para eso el rol está escrito para awards so es como Anita de West Side Story es como Catherine oh my god el personaje de de Catherine en Chicago que son roles que you can do the movie y siempre van a recibir es como Joker también Joker ya se convirtió en un personaje que no importa qué siempre va a recibir awards Braxy Heart el otro el de Catherine Velma el personaje de Velma Kelly por eso es que yo creo que la pusieron y Oprah la productora Oprah was pushing her esa nominación y Oprah Taraji lo cual lo cual es una pena porque en verdad Taraji tiene un cuerpo de trabajo bien bien chévere las películas que ella ha hecho como que coño está heavy está heavy de que ni siquiera aquí se merece estar en esta categoría tú podías sacarla cualquiera de estas cinco y Sandra Haller se merecía doble nominación Sandra Haller se merecía estar aquí por el Zone of Interest por el Zone of Interest definitivamente por el por el ¿el color purple está buena o I can skip it no he visto es un video musical de dos horas y media eso es lo que imaginaba por eso perfecto la película es que la original es bien fuerte entonces es como que convertirlo en un musical de por sí es como weird yo he visto yo vi el musical en stage yo he visto el musical en teatro el musical es realmente muy bien en teatro para mí lo que dañó la película es el director yo creo que la dirección de la película es mala el director para mí no tenía el just the experience or the command para hacer esa película y it reads yo lo sentí era muchos videos musicales cut and pasted detrás de otro yo nunca sentí que yo estaba viendo una película yo dije yo estoy viendo aquí si eres de mi época yo estoy viendo making the video de MTV en los 2000 eso es lo que yo estaba viendo en el siglo si 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 yo entiendo yo entiendo Héctor mira tenemos dos nominadas que nada más hicieron algo por una escena pero mira eso pasó en Moonlight con ese tipo mira si ganó Jamie Lee Curtis el año pasado y a mí me encanta Everything Everywhere y yo estaba pero come on Jamie Lee Curtis por más que llame Everything Everywhere no se merece eso sí ya no no se merecía ahora sí que se le dio cualquier no se merece nada y eso de que lo vamos a hablar de otro yo voy a decir eso de otra word no voy a decir ahorita voy a voy a voy a voy a voy a voy a hacer un burtel de puño pero yo no sé yo no sé por qué por qué Emily Blunt está nominada te lo juro y esa escena esa escena de nominación ahí en el jurado es una porquería de escena es una porquería eso eso para para lift el audiencia y el audiencia wow Emily Blunt Emily Blunt es la definición de perfect timing está en la frontrunner movie en la película que bajas al todo y she was overdue for a nomination so here you go se la dieron coge take your nomination no 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 y América Ferreira también mano por un monólogo y lo le mandan ni hizo nada ni hizo nada era un background character todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo o sea fine que te gusta el monólogo pero para eso está el screenplay para eso está el screenplay nomination yo no entiendo que le tienes que dar la nominación por ella si el monólogo si el monólogo la lina hizo el trabajo en cuestión en vez de la performance itself a mí me sorprende de que ella quedase nominada yo creo que fue ese push con el con ese speech que dio eso fue lo que tuvo que haber empujado porque y ella es que era en dona ella es alguien que she's been working in the industry for all her life so yo creo que eso le ayudó muchísimo la empujó tanto que empujó a la directora la actriz principal de la película y las dos cosas que tú te recuerdas de Barbie normalmente lo que yo le digo lo que yo me acuerdo es el monólogo y I'm just Ken son las dos cosas que todo el mundo como que there are the number the top three things que so I wasn't surprised cuando la mencionaron a ella la noche la mañana y la noche I'm like yeah it makes sense Julianne Moore Julianne Moore Julianne Moore se merecía estábile si sí o lo crazy que estaba en verdad como que era por lo menos era más interesante where are the hot dogs we don't have enough hot dogs sí fucking ridiculous line where's the lisp no where's the lisp nada más con el lisp o sea sí sí yo estoy con pues, Da Vin, Joy Randolph, a mí sí me gusta la performance, I understand lo que ustedes dicen de quizás estaba under-reading el personaje I think que para lo que tenía it was functional era simplemente, pues, three sad sacks en Navidad, and that was like the idea con The Holdovers, y yo creo que yo pues tuve eso con los tres personajes, obviamente que le dan más meat al estudiante y al maestro, obviamente a Secondary Supporting Character for a reason, pero creo que con lo que le dan pues, it's enough for her to como que carry la película a lot, y pues I mean, como ustedes dijeron de por sí, la categoría está weak, no pusieron Sandra Hewler, que puede haber sido la única competencia real que hubiera tenido Da Vin, Joy Randolph, so Rachel McAdams tampoco no estaba Esa es una nominación que se merecía estar ahí Esa es una bien buena, verdad que los Puerto Rico Career Association ellos votaron por ella ¿Y are you there? It's me, Margaret, en el screenplay nomination I también agree, it's a very, very solid movie a mí me tripió mucho, está bien logrado y como que ese coming of a story lo contaron súper bien son, verdad que sí, este, no sé es que son esas películas que como no le dan el push son películas que salieron hace mucho tiempo atrás si no le dan el push, porque no hay presupuesto para darle el push, pues la gente se olvida se puede poner en películas como lo que es Barbie lo que es Nia, es Color Purple porque obviamente ¿Dónde está Claire Foy? For all of us strangers También, and all the, everything for all of us strangers All of us strangers Hay un par de gocita de all of us strangers que se fueron aquí Quizás, mira, yo tengo mi, tengo que volver a verla para asegurarme si tengo issues con la story y el guión pero en cuestión de performances There's scenes here que está mucho más memorable que lo que es que there's more of a Barbie Jamie Bell y Andrew Scott los tres se merecen estar nominados Sí, 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 sí I totally agree con eso Pero si vamos rápido entonces con la próxima que es Best Supporting Actor tenemos a Sterling K. Brown en American Fiction tenemos a Robert De Niro Killers of the Flower Moon Robert Downey Jr. and Oppenheimer Ryan Gosling and Barbie y Mark Ruffalo and Poor Things Eh, cago y dale, zumba Yo no puedo creer I'm sorry A mí me encanta Oppenheimer A mí me encantó Pero yo no puedo creer Yo no puedo creer que Robert Downey Jr. I'm sorry Para mí Robert Downey Jr. is not good in this movie It's weird And I love the movie It's weird Para mí Hay cinco supporting actors que son mejor que él Mejor que él Edric Matt Damon Matt Damon Mira, hasta Matt Damon me gustó Han Solo Han Solo A mí me encanta Robert Downey Jr. Benny Saldi Me encanta Benny Saldi Hasta Benny Saldi está mejor George Harnett Me encanta George Harnett Está bueno El que hizo Elf en Santa Claus Me encanta El que hizo de Einstein también Hasta él ¿Verdad? Hace el cambio de los Avengers de Einstein Esto es Esto es un career Esto es again perfect timing Él está en el frontrunner movie El career de achievement Esto es El centro de la mujer Exacto Para Literal Porque es lo que es un overacting A mí él no Is he horrible en el movie? No Pero para mí él no es mejor Yo honestamente Lo mismo que él hace siempre Si yo fuese a votar yo votaría either por Gosling o De Niro que son mis favoritos de esta categoría pero Robert Downey Jr. va a ganar su Ah no Hay algo para Mark Ruffalo Mark Ruffalo Mark Ruffalo a mí me gustó muchísimo pero and I like him a lot Yo estaría entre esos tres A mí me gustó es un side diferente de Mark Ruffalo que sí me gustó muchísimo y no es algo que hemos visto Ahora sí a mí me encantó yo sé que es Barbie yo sé que es comedia pero Gosling hay para mí Gosling da un rol que es iconic y es uno de los modern great comedic performances honestamente y yo votaría por De Niro o Gosling pero Robert Downey Jr. va a ganar desafortunadamente It's so weird porque si tú te acuerdas cuando empezaron estas conversaciones literalmente el forerunner era Ryan Gosling pero somewhere somewhat empezó a cambiar la conversación de Chifteal de Ryan Gosling yo sé pero es bien weird fue bien weird porque hasta yo me quedé again I love Oppenheimer me encanta Oppenheimer es si no es mi primera mi segunda película favorita del año pasado pero for some reason como que Robert Downey Jr. was serviceable a mí para mí Killian Murphy es como que esto es la película de él full se lo dio Nolan dijo mira yo quiero darte una película para ti y esto fue lo que le dio todo el mundo está jugando pendejas mientras Killian está haciendo un performance of a lifetime pero por alguna razón yo no puedo entender tampoco y no ya no lo entiendo y va a ganar y no lo voy a entender como quiera como coño él está ganando todos estos awards yo no entiendo como eso fue un sweep esa es la cosa esa es la cosa ya es bizarra yo no lo comprendo todavía Ángel suma fíjate para salir abogado el diablo de Robert Downey Jr. a mí me gustó creo que está trippy y creo que se diferencia de lo que él hizo con Tony Stark la razón por la cual me gustó tanto es porque está haciendo algo fuera de Marvel y no es algo como Dr. Doolittle pero si lo comparo con Dr. Doolittle a diablo lo que hizo en Oppenheimer pues como que este tipo sabe actuar te recuerda de que mira sí he knows how to act este maybe no es lo más showy o por lo menos no es este algo que es breathtaking pero está cool complementa bien este y por lo menos me recordó como que a lo que hizo F. Murray Abraham con Salieri en pues en Amadeus y como la amiga tiene esa estética media de Amadeus que pues no me molesto Héctor ¿Estás ¿Estás ok ok yo tengo que decir un par de cosas la cosa ok vamos a empezar con Robert Robert De Niro Robert De Niro para mí a mí no me gustó en la movie a mí no me gustó en la movie no le metió él le metió a mí no me gustó para nada a mí no me gustó para nada está haciendo de Bobby he's doing Bobby you know bobbing around lo mismo siempre no para mí eso no no ninguna nominación eso es porque Robert De Niro vamos a dárselo Charlie K. Brown no sé por qué está ahí Ryan Gosling a mí me gustó pero tampoco yo me lo pondría porque es que hay tantas opciones que hay en tantas películas para empezar Charles Melton es uno lo único que me gusta de esa película siempre fue Charles Melton Charles Melton haciendo este manchild Charlie K. Brown debería estar fuera y Charles Melton debería estar aquí adentro y Jamie Bell también Mark Ruffalo a mí me gustó mucho Mark Ruffalo en la movie como dijo yo que fue Gabo en otra versión de Mark Ruffalo uno más como zany un poquito más como más pompous pero pompous en un estilo más cómico como comedic y pues me gustó eso mucho respecto a Robert De Niro Robert De Niro está ganando y que porque se la deben a él no le deben nada ¿sabes por qué? porque el tipo no es tan buen actor como la gente dice la gente dice ah pues el tipo actúa bien Kicks his bed Zodiac Bang Bang Chaplin pero además no 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 True Chaplin Tropictón del Tropictón del basura basura tropictón del basura no no loco no es algo absurdo es algo absurdo el tipo no ha hecho una buena película desde Zodiac casi y después la gente dice ah se la deben le deben de qué perdón le deben de qué por estar haciendo chavos porque lleva en la industria él tiene su underdog story en los 90 estaba pegado después se fue a la deriva después fue alguien que tuvo fe en él para hacer Marvel es porque él te lo va a ganar porque we're sorry that they have to do Marvel for 12 years here you go yo no le cojo pena a nadie por eso eso es decisión tuya y los chavos están ahí tuyos si tú no no él tiene chavos con cojones y no ha hecho y no ha hecho nada con esos chavos y hace carros ecológicos hace carros ecológicos a mí no me importa eso el tipo coge carros clásicos no se merece nada no se merece nada y lo que dijo lo que dijo de Alejandro González Iñarito tampoco se lo voy a perdonar el tipo es un puerco también es verdad el tipo puede ser bueno en la movie el tipo no es malo en la movie pero el tipo cuando actúa que es lo que me encojona el tipo actúa como si él se threw off attention incluso si él es como un supporting character o un minor character siempre es la actitud de él de esto pero eso funciona para el personaje que le está haciendo para ser honesto no pero su persona su fisicalidad quizá lo exagera pero eso es supposed to be the character a mí me gusta pero lo exagera y lo exagera en todos los roles que él coge su fisicalidad acentúa bien su cockiness o por lo menos su personaje es cocky para defender a Robert Downey Jr. que I guess I have to defend a Malopi también no es tan buena no es tan buena para nada pero lo que la vi y esto fue cuando está haciendo de Marvel movies él hizo una que se llama The Judge again no es memorable para nada pero ese uno tiene al menos una more subdued performance estoy hablando de subdued performance no es tan performance que ha sido showy es más como que toned down es más natural así que él es capaz de branchar de no tener que hacer Tony Stark en todas sus películas él tiene la capacidad es más es más es Gótica es Gótica es la Gótica you're totally right a mí Gótica es un guilty pleasure a mí me gusta esa película es un guilty pleasure ahí tú yo no puedo con ese basura yo no yo no yo no yo realmente no creo que Downey es malo en Opinam he's not awful pero yo pienso que hay 4 o 5 supporting performances en su misma película mejor que él sure esto cae bajo un career achievement here you go está en el frontrunner movie good luck thank you es lo que pasó es lo que pasó con Leo DiCaprio cuando hizo Rebex gracias toma te lo debemos hace rato que no se lo merece tampoco y para mí y me va a caer encima me va a caer encima también Leonardo DiCaprio la única movie por el que se merece un Oscar es The A.V. manda sí The A.V. está buena y esto es lo que pasa en los Oscars muchísimo muchos de los actores que ganan ganan for the wrong movies eso pasa muchísimo Julián Moore claro gana por su peor performance hasta Scorsese ganó mejor la primera vez por Lady Partez que está cool por la Lady Partez exacto sería ya como 70 películas es como que tú nunca viste Reggie Bull tú nunca viste Goodfellas tú nunca viste La Stentation of Christ come on people literal si llega un punto que puede es que todo esto es una cuestión de hindsight rarely I mean si vamos en una conversación siempre los Oscars siempre tienen la cuestión de que a la hora de la verdad they never nominate a la película correcta they rarely ever do siempre tenemos el hindsight pasa en el mismo momento por ejemplo I'll never forget como There Will Be Blood no ganó casi nada and There Will Be Blood is literally a masterpiece que trasciende literalmente todo este tiempo otra película que tú podrías argumentar lo mismo algo similar es películas como The Social Network en cuestión de la temática la relevancia cultural que tiene The Master The Master es la otra que va a mencionar sí sí uno de los offsets más grandes en la historia que mucha gente lo pone como número uno Brokeback vs. Crash también eso era una película y cuando yo la vi yo decía Shakespeare vs. Saving Private Ryan Roma you know sí siempre pasa y siempre pasa Roma Phantom Thread sí Phantom Thread es que siempre pasa esto es una cuestión de que a veces se van por el viaje de whatever's trendy whatever's current como que no tienen como que no tienen de hindsight es muy complicado bueno pero pero para beneficio de espérate ¿fue el 2016 o 2017? 2017 porque Oscar fue en el 2018 por eso el año 2017 fue olvidado como quiera así que sí el ejemplo más clásico siempre va a ser Citizen Kane sí exacto Citizen Kane mejor guión mejor guión I know I know mejor guión gracias a Dios at least they noticed that pero como tú vas a decir a mí estoy viendo esos tiempos tú ves algo como Citizen Kane comparably con lo que salió en esos tiempos no había nada que se asemijaba a Citizen Kane le ganan a Citizen Kane le ganan una de las peores porque How Green Was My Valley que fue por eso que te digo es algo tan bizarro como que tenemos hindsight eso es obvio pero come on even like if you adjust based on the movies that came out during that time tú ves tú ves nada más el intro shot de Freaky City no sé qué nunca he visto algo así en mi vida que es esto y dos horas ya estoy misterizando bro al principio y final pero es como todo en Isaac mira Hitchcock nunca ganó un Oscar o sea es como que parece que we're going to nuts haciendo todo esto y al fin y al cabo this is all bullshit nothing matters no importa no importa eso es como el take away es bien raro que they get it right like Parasite para mí they got it right eso fue el año que todo el mundo exacto como un agreement bien cabrón sí es verdad como que el hombre dijo diablo si esta película unánimemente está buena o sea tengo que dárselo pues yo con Best Supporting pues hoy estoy entre 20 Brian Gosling y Robert Downey Jr un tercero sería Mark Ruffalo Robert De Niro yo estaba jodiendo pero si yo creo que he's just doing Robert De Niro perdóname he's just doing Robert De Niro Robert Downey Jr he's doing Robert Downey Jr pero aquí it fits in Oppenheimer Robert Downey Jr and Robert Downey Jr just doing himself it works it's efficient a mí pues me tripea que Sterling Keper está nominado pero no pa esto like he's a phenomenal actor es que simplemente pa esto he does nothing in this movie pero he did the best that he could porque el personaje no existe pero he did the best that he could porque claramente aquí el personaje estaba vacío con cojones pero sí es una pérdida el personaje de él he's just wasted eso que me entristece a mí que cool que está nominado pero pues like he's good in so many other things pero está como que they dropped the ball honestamente so vamos ahora con best actress nos quedan tres más best actress tenemos a Annette Bening por Nayar Lily Glaston Killers of the Flower Moon Sandra Hewler Anatomy of Fall Carrie Mulligan Maestro Emma Stone Poor Things Héctor ok yo yo solo daría a Sandra Hewler por Anatomy of Fall pero en cuestión de quién va a ganarle es como que un two-way horse está Emma Stone y está Lily Glaston una gana en BAFTA y otra gana en SAG y es como bien tricky escoger en verdad quién va a ganar de las dos por el patrón debería ser por el SAG porque el SAG la misma gente que vota en SAG y no es audiencia friendly sí exacto no no y también como ganó el SAG supone que esa misma guild vota en los Oscars ¿no? si no me equivoco pero también BAFTA tiene mucho ok pues depende de qué es el ratio supongo sí ok BAFTA hace varios años BAFTA quien decidió cuando se lo dieron a Anthony Hopkins y they predicted oh verdad que ese año oh my god I remember que they left that freaking category pa lo último mano I love I love I love I love I love that yeah true I love 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 no no después no después viene Joaquin Phoenix y dice pues ganó aquí este Anthony Hopkins ya se acabó voy por claro como que escoges a la persona a la persona que menos le gusta estar como que en cámara a la dominación y es como que yeah porque ni siquiera pensaba que iba a ganar that shit was hilarious es verdad maja Héctor Sandra Heaton Ana Benning no hay break yo no he visto la movie pero no hay break no hay break Karen Mulligan el performance no es malo pero 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 mi mi yo estoy ok mi reservation song que she's playing a Latina Woman y eso como que nunca clickeó bien conmigo y cada vez que veía la movie pues yo como que pero pero incluso si tomas eso de la ecuación lo que es complicado es como una muy subpar performance de ella que ella es tan buena en todo no no o sea en cuestión de ella es buena actriz so ella puede elevar un poquito más el material de los ojos que es pero como que claro cuando toma en consideración todo lo que ella ha hecho pues it's good pero vamos a ver claro también esta performance es mejor que el de Promising Young Woman oh oh that's fair si para mí I love Promising Young Woman me encanta el tercer acto el tercer acto fue lo que yo dije ok aquí el San Francisco I love that movie pero es el tercer acto es Solberg baby Solberg forever let's go Murder on the Dash Floor el final de Solberg está cabrón yo lo repito a veces con este aburrido y Solberg se merece una nominación por cinematografía oh say that ay si yo te lo voy a mencionar I think I'm gonna agree con eso no yo no por lo showy que ah está todo está bien Tumblr loco Tumblr vibes lo que sí me lo que sí me saca de la fotografía de Solberg es que I get porque está grabada en A4x3 porque tenga como que este lleno o esta mirada nostálgica but yo pienso que se hubiese ven asfixiado de un aspect ratio más amplio you know porque estoy viendo Emerald Fennell lo que estaba pensando es Tumblr ella dijo ella tiene que ser un cuadradito para que se funcione con los gifs para cuando se pongan hace social media son cuadritos en vez de rectángulos no se ve tan bien ella es un cáncer cinemático y y y y y y y ve lo que yo digo de Héctor Héctor es así Héctor estamos en el mismo bote no lo dan eso es ya no fuimos ya no fuimos ya no fuimos de bote hace tiempo ajá pues dime tú entonces tú dices Sandra Huller primero y después Lili bueno para ok yo cogería Sandra Huller no no después Lili no después Emma Stone a mí me gusta mucho el perfil de Emma Stone pero either Emma Stone o Lee Glaston pero en verdad te lo juro se me está haciendo bien difícil pick una entre la otra porque es que ve ve el chance de ambas está bien difícil escoger una yo no sé yo no sé quién Gabo es el más experto aquí en cuestión de Oscar yo quiero que él me guíe tú has visto los trends o sea es como todo esto calcula esta es la categoría de la noche en cuestión de que nadie va a saber qué va a pasar hasta que se abra el sobre a mí me encantaría un mes a mí me encantaría un mes yo quiero un mes dame nivel nivel Olivia Colmen cuando se espera todo el mundo pensaba que era Glenn Close versus Gaga y termino siendo Olivia Colmen dame ese tipo de mes dame ese tipo de mes yo personalmente votaría o por Sandra Huller o por Emma Stone yo lo sigo diciendo I like Lily Glassstone en Killers of the Flower Moon I'm sorry para la gente que piensa que she's a lead para mí she's supporting esto no es el boca pasta de eso pero para mí supporting pero está entre Emma y Lily it's a two horse race una ha ganado Lily creo que ganó Saggy Globe y Emma tiene BAFTA y Globe y Critics está bien dividido me recuerdo en tanto no mucho porque el año pasado aunque estaba dividido entre Michelle y Kate Michelle ya para este tiempo se sabía que iba a ganar esto está mucho más cercano mira yo pienso que si yo fuese a elegir a alguien yo creo que yo tendría que elegir a Lily solamente por el efecto Sag y la razón porque yo utilizo el efecto Sag es porque no solamente no necesariamente porque Sag tiene un aunque BAFTA y Sag los dos tienen crossover con The Academy Sag tiene un poquito más pero Sag ocurre cuando las votaciones para los Oscars están ocurriendo el año pasado el año pasado por eso es que vimos los cuatro Sag Brendan y los tres de Everything Every Repeat porque ellos ganaron y Oscar voted open Oscar voting open al día siguiente aquí cuando Lily gana en Sag Oscar voting ya llevaba tres días y tuvieron cinco días adicionales para votar así que eso no se puede yo no estoy diciendo que esa es una razón la razón pero no se puede también Lily sería histórico sería un win histórico y en esta época en la que nosotros vivimos tú no puedes negar que cosas históricas y impactos sociales vienen a tocar mucho en Twitter el año pasado lo vimos con Michelle Yeoh la primera mujer de color de Halle Berry en Ghana la primera mujer asiana y Lily tiene esa narrativa yo pienso que Lily tiene la ventaja por bien poquito pero a mí no me sorprendería que abran el envelope y que Emma Stone termine ganando este los calianes su segundo yo preferiría a Sandra o Emma over Lily I'm fine with Lily winning pero mi prediction sería Lily pero por bien poquitito ok Angel yo me voy con Lily este I know de que se es este su category ella sería pues supporting pero pues sabiendo ahora de que Dave Vine está en tendencia pues es una estrategia que ellos hicieron que pues podría funcionar yo pienso que la actuación de ella es bastante poderosa pero si ella no gana a mí no me molestaría que ganase Sandra Huller yo creo que la actuación que ella da en Alarm for Power es fenomenal y también se lo merece si me recuerda mucho como lo que pasó como mencionaron ahorita lo de Cate Blanchett y Michelle Yeoh es como que el Michelle Yeoh y Cate Blanchett Cate Blanchett es como el Sandra Huller ¿me entiendes? como que ese tipo de performance que te quedas como que impresionado pero obviamente a veces hay otras cosas de coming to play a la hora de darle estas nominaciones estos wins y pues lo de Lily Glass obviamente sería algo histórico ella no es que lo hizo mal porque no es que estamos diciendo aquí porque no se lo merece no se lo merece se lo merece se lo merece yo entiendo el argumento porque Gabo lo mencionó otra vez que tuvimos el podcast él dijo que y otra gente agree with you en la cuestión de que she should have been más in supporting más que en lead I can see her as being lead por eso yo estoy fine con que esté en esta categoría pero si yo estaría yo estoy más o menos en el mismo three way tie entre lo que es Lily Emma y Sandra Huller porque realmente los tres las tres in their own way they did like a fantastic job que realmente es como que bien digno vamos para la otra tenemos Best Actor con el gran Bradley Cooper en maestro Coleman en Ruston Paul Giamatti en The Holdovers Cillian Murphy en Oppenheimer y Jeffrey Wright en American Fiction empezando por el Gabo mira esto yo lo he dicho desde que yo vi la película y yo nunca entendí porque la gente estaba diciendo que había competencia para mí Cillian Murphy se ganó este Oscar el momento que Oppenheimer salió él corre esa película él te da el performance of a lifetime es bien merecido es uno de los wins que para mí es going to age beautifully a mí me encantan los performance subtle y de hecho no es tan subtle tampoco es verdad que él no grita y llora y rompe platos pero yo desde que salí desde que yo vi Oppenheimer yo me acuerdo que yo miré a mis amistades con que fuimos a ver Barber y dije he just won the Oscar yo nunca entendí cuando la gente me decía Paul Giamatti he's in it I'm like he's good but I don't think he's in it y mucho más que Oppenheimer es la frontrunner so para mí Cillian Murphy has it all the way a mí me gustan estos cinco por más que yo no soy fan de Maestro I think Bargaret Cooper was good Colmen Domingo was fine otro lifetime movie pero I get it Paul Giamatti was good Jeffrey Wright por más que yo tengo issues con American fiction y son muchos he's really good in the movie él me gustó mucho pero Cillian para mí tiene esto gano honestly desde julio Héctor best actor no Cillian Murphy easy Bradley Cooper let's go vamos Brian knows Brian knows ok yo quiero vivir en un hotel donde Bradley Cooper gane yo quiero este es el tipo de mes que yo quiero yo quiero que Maestro solamente para ver los meltdowns de la gente yo quiero que Maestro gane make up y dos horas más tarde Bradley Cooper gane best actor no 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 porque el mundo se va a acabar en film twitter y es nada más bello que yo veo para mí que ver meltdowns en film twitter espérate yo quisiera que pasara lo mismo que pasó cuando pasó lo de la lada y moonlight donde alguien sin querer dice por alguna razón hay un malfunction y ellos dicen que Bradley Cooper ganó y se empieza a pararse y después dice wow espérate era Cillian discúlpenme eso sería bueno sería bueno para su carrera porque así puede hacerle algo más interesante con su película va a ser el performance of a lifetime ahí mismo esa noche él va a pegar el grito él va a pegar el grito él sabe loco oh fuck o sea después de hacerle un tryhard va a tryhard y él de verdad no no yo no quiero que siga siendo tryhard loco porque por ser tryhard es porque él no va a ganar para mí el performance ok mi problema con maestro principal es que es Bradley Cooper como director y actor como que tratando de showing off como él ha crecido en ambos aspectos y le quita o sea en exchange hace que como que la importancia sea mi 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 en vez de como que la sustancia de 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 movie de lo que quiere ser de movie itself que en esencia son los 10 minutos de de start pero eso simplificándolo un poquito pero mi problema es ese como que el tipo quiere que sea todo él que like vea todos los manuvres y por eso ve swift movements con la cámara y la dirección y se aprecian pero después cuando ves como que la película como que no tiene sustancia se siente bien hollow y es por eso porque él opaca todo mientras él quiere like se ve tan pomposo el tipo opaca su propia película eso es mi problema con Bradley Cooper y pues no sé por qué está nominado fine fine que siga perdiendo que siga perdiendo Oscar por ese chapucero a Hanover 4 a ver qué pasa papi Coco el make up de Miller bursting mira él va a ganar un Oscar Bradley Cooper ganó un Oscar y a mí me gusta él mucho como director a mí me gusta porque a mí me encantó Stars Born he should have won for a Stars Born over Rami Malek pero si él quiere ganar un Oscar yo creo que él tiene que buscar a otro director que lo dirija a él en una performance de Oscar él no va a ganar un Oscar dirigiendo él mismo ese es el problema sí no creo que el problema aquí es eso mismo que él quiere hacer todas las cosas pero como que pues el ego de actor sobre sale y es el overshadows el intento de directo ese es el problema entonces cuando él se mete demasiado en la cuestión de la performance él forgets cómo directo y él solo hace un filmo y esa es la cosa ahora porque no puedes dejar los dos exacto entonces todo pierce focus it takes time o sea it takes time Robert estamos hablando de gente que han ganado performance que han ganado Oscar por dirigir ellos mismos son bien poco right es un Warren Beatty did it right pero estamos hablando de gente que le tomó Warren Beatty Robert Redford Lawrence Olivier estamos hablando it takes time no it's not gonna happen in two movies it's not gonna happen in two movies en cinco años pasa que él tiene el bagaje porque el Pilberg le dijo dirige películas el gran Spielberg me dijo que dirigiera ese fue el error they propped him up too fast pero Spielberg últimamente también en medio farandulero también en medio chapucero he hizo The Fablemans Fablemans ok Fablemans es una mierda esos últimos cinco minutos esos cinco minutos son oro no joda yo amo David Lynch yo amo a David Lynch yo también lo amo yo amo David Lynch yo también ok yo amo David Lynch ese final está brutal enseñándome a su Criterion Flash Flash sale esa conversación esa conversación del Horizon eso estaba magistrado ok that scene is amazing in a vacuum literal I saw that shit on YouTube otro día de nuevo yo estaba tan desinteresado ya en la yo acabate por favor yo estaba durmiéndome cuando viene y sale de pronto David Lynch yo dije wow que está pasando aquí me levanté de pronto I perked up y nos está hablando del horizonte y es como que pues sí grábalo aquí abajo porque es más interesante estúpido es como que que hermoso like that's the best most sound advice I've ever heard ever in a movie about film como que excelente pero es como que just at the end of the movie where you don't care eso es el problema eso tú dices ¿quién? Killian si es que cuando ves los demás no ves la retentiva para los otros como que Jeffrey Wright Jeffrey Wright me gustó su dryness su dry delivery pero Paul Giamatti él no tiene tanta retentiva la misma la retentiva que le quieren poner a Killian Murphy quieren poner a Paul Giamatti pero la cosa es que Killian Murphy tiene más peso en cuestión de es más media en cuestión de acting él tiene más peso tiene más weight como que tú no puedes compare de tú casi como que de que puede venir en el futuro para Paul Giamatti algo fine pero este año tiene que ser Killian porque eso es como una torre en cuestión de performance algo brutal y todos los Peaky Blinder fans are going to vote for him exacto Ángel ¿tú estás en lo mismo? Killian Murphy Yeah Killian Killian That's it ya está ganado no hay más nada que decir Maestro es un performance que sí es un rol transformativo como ya dijimos pero yo siento que va a ser un rol que es una age bastante mal a lo largo de los años Yeah yo estoy lo mismo Killian Murphy está duro yo mi segundo pick sería Paul Giamatti porque pues algo bastante minimalista que es la película algo bastante sencillo él resalta bastante as this like professor who kind of hates his students and he has a learning experience over Christmas bien efectivo like they gave him like a lazy eye as a character arc como que eso algo ridículo también necesario pero a mí me tripeó just the one just the one just the one this one it got me el lazy eye y el fish smell I like that I mean it's just silly little things como que añaden al personaje de una forma pues de nuevo sutil y como que it feels very like a real person que estás viendo yo no sé la manta holdovers but he's really good in the movie he's really good yeah el problema es que es verdad Killian Murphy está overpowering everyone else porque obviamente he's in a gargacho en 3 hour movie que es su vida entera so el tipo tiene una gama explorando de que era estudiante hasta que es un viejito don ahí que está es Klenko moviéndose mirándolo just como like números like how do you reward Oppenheimer con 6, 7, 8 Oscars and not the guy that the guy that's in the title right it's in the poster it's just simple like just mirado de esa manera es simple cuando tú tienes una película que va a arrasar y va a llevarse 7, 8 quizás hasta 9 Oscars el domingo y no solo vas a darle al hombre que hace el rol principal it'll be shock eso sí que sería un shocker de la noche si él no terminara bueno going to entonces esa misma tangente de películas que obviamente si no es por el actor principal no se lo dan vamos entonces con Best Director tenemos aquí a Justin Triett Martin Scorsese Christopher Nolan Jorgos Lantimos y Jonathan Glazer si es Nolan realmente es Nolan pero aprecio aprecio to be fair aprecio que está Justin Triett y aprecio que está Jonathan Glazer hasta cierto punto Jorgos Lantimos I guess more interesting de esto vamos entonces a hacer el film Twitter Debates ¿por qué no está Greta? ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? Barbie ellos no tomaron Barbie en serio ellos dejaron a Margot afuera y a de hecho yo hubiese puesto a Margot over Ana Benning dejaron a Margot y Greta they didn't take it seriously I could see it aparte de comedia it's a toy mucha gente mucha gente lo estaba diciendo en muchas entrevistas oh I liked it but it's a commercial it's a toy commercial esto whatever de hecho she's only been nominated for directing once fue por Lady Bird porque ella tampoco entró por Little Woman so I don't think she yo creo que ellos todavía no la ven a ella como part of the club y acuérdate que también los branches para nominaciones los branches son los que votan so it's not the academy at large so aquí estamos Bradley Cooper Bradley Cooper dos veces que no he entrado por Star is Born que para mí se merece una nominación a director right so sure yo hubiese sacado a Scorsese y hubiese puesto a Gerwig eso es controversial controversial pero es que también es difícil porque todas esas direcciones están sólidas todas están sólidas no empieces no empieces no empieces ese don ese don está cabrón mira para mí Scorsese y la única razón por la que yo que yo sacaría a Scorsese de la categoría es porque I think Scorsese can do that movie in a sleep true yo creo que Scorsese solo puede hacer el dormido para mí he didn't break any ground tú puedes decir que quizás el final es donde he breaks a little bit of a ground que ties it to reality pero los cinco son buenos me encanta que Justine y Glaser estén ahí I love it pero mano ni cuando ni cuando salió la película cuando salió el teaser el teaser de esta película con el counting clock que él tenía ya le iba a ganar este Oscar no había de otra sí 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 Mector me gusta que dijiste que podía hacerle que si de Martin Scorsese podía hacer esa película o sea durmiendo porque parece que él estaba durmiendo haciendo la película mira mira no va a estar aquí se va a mandar el maestro que es la película dirigida and directed el tipo no 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 pero acá el tipo me enseña un murder scene me da un dialogue sequence describiendo el murder scene después me enseña todo lo que pasa behind el murder scene después me enseña y yo creo que papi decíate una a la otra a la otra a la otra o a las cuatro todas las anteriores todas las anteriores ¿por qué no? Hazlo tú y hacer lo mismo no solamente una vez lo hace como tres veces yo creo que ok entonces ¿cuál es el punto? porque estás haciendo lo mismo repetitivamente y no estás llegando a una conclusión y te estás extendiendo innecesariamente eso por eso yo creo que ahí yo lo quitaría porque en lo demás está excelente porque él tiene escenas brutales y él sabe hacer un montaje cabrón sí él es un master pero bueno eso me arruina la película entera porque yo no pienso que esa película supone que sea the length that it is loco por lo menos half tenía que venir un Roger Corman y decir ok papi corta por lo menos un cuarto o at least un bunch para que llegues a tu punto más rápido y que sea más impactful de lo que es porque si sigues haciendo la misma escena después la misma después la otra como tres veces y yo creo que dos de esas fueron corridas yo creo que ahí como que loco ok yo creo que aquí estás perdiendo el punto y como que estás durmiendo Scorsese la agonía de Lily Gladstone era perder el punto no ver las muertes agonizantes de sus hermanas era perder el punto no pero la cosa es que el tipo me enseña piece by piece cada parte exacto es importante no pero no 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 tiene su protagonismo pero tú puedes hacer eso de una manera buena pero la cosa es que el tipo te pone una después te pone la otra después te pone la otra te pone la otra te está ambientalizando te está haciendo ser testigo y parte de lo que estás viendo porque lo hace lo hace dos veces y lo hace dos veces tenía ganas de mear en el cine cuando fuiste a verla eso fue volvemos lo hace dos veces y lo hace dos veces corrido es una de esas que le tienen a Suercesi bueno le tenemos un mamar porque el tipo todavía hace 80 años está haciendo cine está haciendo cine cabrón ah no entonces sigue haciendo cine a todos los que están oyendo y viendo esto por la caja de Pandora que yo felicito esto es bueno esto es bueno ven acá ven acá ven acá porque no le damos props a a Clint Eastwood él está haciendo cine tiene 90 y pico pero Clint Eastwood es bien hit or miss ese es el problema de Clint Eastwood yo creo que hablando de eso yo creo que Clint Eastwood por 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 porque esa es la última película ah verdad que va a ser la última sí pero el tipo sigue en el cine igual que Scorsese pero es que no es lo mismo o sea pero Scorsese no es la única no es la primera vez que se ha tirado un aguacate yo lo que dije Héctor yo estoy en parte estoy contigo porque a mí me gustó a mí me gustó mucho Killers of the Flower Moon yo sí pienso que hubiese sido un poquito más corta yo la hubiese que dura tres horas y media yo la hubiese bajado tres horas maybe tres horas y diez minutos yo hubiese dado como dos horas y media ya habló y todo lo que él hace él es un master Scorsese es uno si tú me dices cuál es tu director Mount Rushmore él es uno de mis cuatro I love him pero cuando yo digo que él he could do this in the sleep es porque he can esto para él yo creo que he does this and I think he's done it better before I think this is really good pero yo creo que lo ha hecho mejor mi problema con la movie es que yo sentí ese segundo acto ese segundo acto y el principio del tercer acto que yo estaba viendo las mismas escenas over and over y a mí me encantó Robert De Niro pero yo no necesitaba otra escena de Robert De Niro explicándole a Lio o sea el performance de Lio me tenía por techo eso también no me gustó pero pero I think he's good I think he's deserving de la nominación pero yo no tendría ningún problema en sacarlo de los cinco solamente porque it's good y él sabemos él está en el y Spielberg están en el mismo nivel ellos van a hacer una película que vas a ser mínimo sólida yo no yo los pondría al mismo nivel yo no porque Spielberg se ha tirado también mucho aguacate yo no lo tengo tan alto y yo amo y ti pero el tipo tampoco no es para tanto el tipo Scorsese está acá ustedes creen Scorsese mejor que Spielberg for sure ustedes creen porque originalmente creo que era Jesse Plemons iba a ser del lead y después cambió a Leonardo DiCaprio no sé por qué ¿do you guys think Scorsese ha sido mejor Jesse Plemons como el lead? es difícil verlo es difícil verlo como el lead no 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 es que es un rol difícil porque es un rol no es que es un rol a mí me gustó la actuación de 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 DiCaprio yo pienso exacto no es algo como que Diablo le metió cabrón no es algo como que la mejor actuación de él pero sí fue un poquito como que refreshing verlo como un como idiota en vez de como como en vez de alguien como lo que él hizo en Wall Street o en Django para mí ninguno de los dos veces yo porque yo que pasa es que para mí ese rol necesitaba ser alguien joven también I have to say más atractivo más joven I never exacto I never bought la relación de Leo y Lily en esa película never bought it yeah y yo creo que tú necesitabas alguien más joven y yo creo que Jesse tampoco pudo haber hecho yo creo que tú necesitabas alguien más joven que pudiese sell este este si vas a ser Dundon por lo menos tuvieras otro carisma físico claro que haces que el personaje de Molly se enamore de él sí te entiendo ok pues falta Ángel ¿verdad Ángel? Yo quería mencionar algo sí perdóname quería mencionar algo I like that I like that y ahí para mí sería un line perfecto porque te lo juro yo no me quejo del line porque Scorsese es un duro Scorsese es un duro con mis problemas que tengo con la movie en general pero el tipo es un duro no me quejo del line como tal porque uno está Jonathan Glazer que Jonathan Glazer el tipo lo que hace son películas perfectas todo el tiempo Justin Trie hizo es como que rompió como que el molde de dramas de lo que consideramos lo que habíamos visto en los 70s y 40s cosas así algo más moderno y algo brutal y Lantimos porque es bien visionary es bien creativo y bien espontáneo y a la misma vez bizarro y weird y todo eso es como que yo entiendo esa nominación y me gusta muchísimo porque Nolan el tipo pues como yo pienso que está de sus mejores películas el tipo la partió y a la misma vez se la deben el award es su tiempo es su tiempo exacto ya le deben el Oscar y esta película es como que la culminación de lo que él ha hecho a lo largo de su carrera esta es la película más pulida de él yo sé que suena como que sus otras películas no son buenas no sus otras películas son buenas pero este not like this yo pienso que esta película creo que hace unas cosas que en sus otras que en su filmografía él como que no había experimentado y creo que eso tiene que ver mucho nuevamente por la edición si es una película que he honed in all his skill set de hace 20 años atrás into one movie he funneled everything todo el knowledge todas las promesas que le hizo a Kilian Murphy a través de los años I swear bro en la próxima te voy a poner como el lead I swear bro en la próxima te pongo como el lead y al fin lo puso como el lead y pues dijo vamos a darle la mejor película que pueda dar a Kilian Murphy ever es verdad que se la dio de verdad if it's not the best Nolan movie está en el top 3 de Nolan fácilmente so I agree o sea también se la dio a Nolan I can see what you mean I guess que entre todo el mundo el más flojito y eso es bien difícil porque again esta una lista increíble como quiera el más flojito es Scorsese pero es solamente porque la película I love it pero es verdad it's not like the best este Scorsese movie tú sabes pero sí I would put someone like Celine Song porque honestamente la botó la bola con esa ópera prima it's a phenomenal freaking film y lo malo es que como la película es tan minimalista y tan sencilla pues por eso es que pasa tan desapercibida bien pequeña una película bien pequeña bien pequeña bien pequeña que pues it receives accolades con los Spirit Awards y todo eso pero aquí pues se va a quedar un poquito atrás por ese mismo aspecto pero entonces pasando a Best Picture la última categoría tenemos American Fiction Anatomy of the Fall Barbie The Holdovers Killers of the Flower Maestro Oppenheimer Past Lives Poor Things and the Zone of Interest Héctor Opie va a ganar Oppenheimer pero quiere quién es zona de interest no claro yo prefería zona de interest y past lives por encima de bueno y también Adami of the Fall y también poor things por encima Oppenheimer pues eso soy yo es que para mí The Zone of Interest es un masterpiece y past lives para mí va a ser una película que va a test como que como que en par de años va a haber como que past lives y todavía va a sentir como que ese emotional tangibility en su full force so por eso como que esas dos como que tienen un good space in my heart Anami Anami of the Fall como que de nuevo breaks el molde de lo que conocemos como courtroom dramas y por eso me gustó mucho American Fiction Basura Cures of the Flower pues ya yo ya yo di mis queja no voy a tirarlo más encima pero no es basura no 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 es basura no 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 pero tú sabes cuál es basura maestro maestro es una basura deja que maestro gana mejor película deja que maestro gana mejor película si maestro si maestro gana mejor película me dan sus números y yo le doy 5 pesos por ATH pero yo sé que no va a pasar eso yo sé que eso será bien wild esto Oppenheimer fácil yo te lo juro second choice maybe poor things pero es que ni eso te lo juro el mindset desde ya hace par de meses es Oppenheimer ya es como que algo tan fácil no es como el año pasado que todo el mundo decía como que everything everywhere pero también había algunas opciones que maybe esto maybe lo otro pero aquí como que la retentiva fue Nolan como que no es no es mamaera por mamaera pero es como algo con retentiva pero retentiva como que entendible que todo el mundo como que se está aguantando de mano y no me quejo en verdad no me molesta Ángel lo mismo yeah Oppenheimer no hay no hay discusión no solamente por la tendencia sino también porque pues es una buena película este si te soy honesto no me molesta este line up por lo menos de lo que yo he visto creo que las películas que han salido que salieron este o por lo menos de las que quedaron nominadas está bastante sólido no es como el año pasado como el 2021 hubo sus películas que se sentían que eran de relleno creo que este año las películas que se escogieron la mayoría de ellas van a tener van a dejar una marca en el cine de una forma u otra o sea Catering the Farm Room a su manera Anagamia for Fall igual o sea creo que el surtido de películas que se escogieron para mejor película es bastante memorable creo que it's gonna hold bastante el tiempo les va a dar la razón en sus respectivas categorías la única que no va a it's gonna age badly es maestro pero outside from that este las demás yo no tengo ningún problema exacto o sea claro no le he visto eso no puedo decirte pero pero de lo que he visto estoy bien no me molesta ninguna de las que había visto yo creo que american fiction puede que tenga hasta un poquito más de retención en the side guys que lo que puede tener maestro porque maestro ya salió and people forgot about it pero con american fiction de la poca gente que yo conozco que la haya visto en cine o la vio en en vod dice como ah es fun como que me tripió like I've heard that por lo menos tiene algo de valor que lo que fue maestro que yo pensé que en una película cuando la gente iba a ver se iban a ver como que sorprendidas con el performance y ni eso and like it already died esa conversación pero es que es que por el aspecto de familia que tiene american fiction american fiction en el backbone porque pichar a la sátira puede cambiar algo más más appeal o sea que appeal a más gente por eso gente se queda más attached con esa que con maestro porque maestro pues ya 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 no quiero tirar en medio ya pues gabo cuéntame mira Oppenheimer no hay duda esto se acabó hay que recordar también que best picture es la única categoría de los oscares que you don't choose one you rank the ten you don't have to rank los diez you can rank if you want to rank you can choose one if you want to rank three if you want to rank five yo personalmente no rankearía Oppenheimer number one yo la pondría como tres o cuatro pero you don't need number ones todos number ones you can have después que tú estés en un top three gana y Oppenheimer la película del año junto a Barbie en la película se le ha puesto ese apodo de saved cinema en el 2023 Barbie Oppenheimer saved cinema en 2023 es la película que va a arrasar y bien merecida yo creo que es una película fantástica yo creo que es una película que va a ir yo no sé yo quizás nunca la pondría en un top 15 top 20 best Oscar picture winners of all time pero I think it's gonna age really well es el momento de Nolan este es su momento su momento llegó con un performance de Killian espectacular it hits all the aspects bien merecido a mí yo personalmente a mí me encantaría ver un Anatomy o un Zone of Interest canal las dos me encantan pero Ángel Ángel dijo algo que también estoy bien de acuerdo yo fíjate basado en los últimos 3, 4, 5 años este line-up es muy bueno por más que yo tengo muchos issues con American Fiction y Maestro I enjoyed them for what they were yo no verdaderamente creo que son awful movies I really don't quizás es que si las revisitaría maybe 10 years down the road pero es un line-up muy bueno Oppenheimer va a arrasar va a ser muy bien merecido yeah pero dame drama dame un lado a la moment why not just to keep it interesting that'd be fun that'd be super fun este pero pero ya it's Oppenheimer bien merecido la película del momento la película del sideguys también hay que recordar mucho que estamos en un año político cuando hay años políticos este las películas siempre la del año político antes de la elección y el ganador después de las elecciones son bien referentes a lo que está sucediendo son 1016 La La Land y Moonlight este 2020 política y COVID Nomadland Isolation y ahora vamos con esta película política ahora vamos a ver qué gana después de la elección so yeah I'm good for it I'm happy que Nolan va a tener two Oscars porque yo no creo que gane screenplay pero yeah Oppenheimer es la que es de este año estoy un poquito aburrido porque a mí no me encantan los sweeps pero es merecido so I can't be really mad si es una película que como tú bien dijiste it's safe cinema y eso también es la narrativa que va a correr con esta película eso fue lo que trataron de hacer el año pasado con Top Gun Maverick pero no nos ha funcionado porque it's not a movie it's just like a you know it's just Tom Cruise haciendo cosas con Maverick is better than Mission Impossible Part 1 fair totalmente fair totalmente fair pero es como que me sorprendió que estaba minado pero esto no estamos amigos no lo dañes no lo dañes esto no lo dañes ¿cuál tú hablas? ¿cuál tú? ¿de Reconing? ¿salió este? ah oh este año sí oh no 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 hell no papi The Reconing está cabrona más que Top Gun ¿really? más que Top Gun Maverick yo cuando la vi I had to shut my brain off porque de verdad que cuando vi que este tipo sobrevivió la primera explosión yo me quedé como esto es un cartoon so I'm just gonna take it for what it is and it's fun pero I mean I haven't seen Death Reconing so I don't know I can't tell you si está mejor o no la habitadura me sorprende que salga de ti ya no se llama ya no se llama Part 1 ahora solamente Death Reconing Death Reconing that's it sí porque no hizo chavo me hizo chavo con cojones pero no hizo tanto chavo este I think que definitivamente Oppenheimer se lo merece tiene todo lo que corre con eso es una película que se hace casi un billón es obviamente la gente enorme que vaya a ver los Oscars pues le va a beneficiar verla eso tiene todas las cosas going forward a su favor es la mejor película no la que ha hecho buen tiempo no la se lo lleva mereciendo The Case of Dark Knight cuando salió Dark Knight notoriously we all know que cambiaron las reglas de ser cinco Best Oscar por él literalmente por él es como que it's like a full circle moment aquí pasando también y nunca la volvieron a nominar más que por Dunkirk yo creo que a mí no me sorprendría que Nolan jamás ever again gets nominated because I don't think the Academy loves him as we normies think they do sí sí es verdad eso sí es cierto me vi porque lo ven demasiado comercial como un Denny Villeneuve o algo así y entonces no ven como alguien serio no ven como alguien serio pero ¿por qué también le cajas a este Denny Villeneuve? hay que caerle encima hay que caerle encima pero Arrival está brutal Arrival es un masterpiece Dune 2 es un espectáculo me gusta Prisoners esto no lo daño estoy en tu corner no lo voy a dañar lo digo lo hacía Héctor lo hacía Héctor yo empecé a hablar de mi Elnú me va a caerle encima sí ya estamos caiendo encima pero ya con eso concluimos entonces nuestras predicciones nuestras nominaciones esto dura básicamente lo mismo que va a durar las Óscares ahora mismo lo pueden ver como que en tangente si quieren lo pueden ver juntos mientras vean los Óscares nos ponen aquí al lado del screen y pueden escuchar nuestro Basically Conversation mientras están pasando los Óscares porque probablemente estamos cogiendo al mismo tiempo si lo hice en el orden correcto este so yeah Héctor ¿dónde la gente te va a conseguir? me pueden encontrar en Letterboxx como Héctor Ha y IG y Twitter como Héctor underscore underscore H.A. Perfect Gabo ¿dónde la gente te va a conseguir? Mira me puedes conseguir en todos los socials como Gabucho Graham y también en Cultura Secuencial este donde hablo también de words con cojones y yeah that's it y Ángel ¿dónde la gente te va a conseguir? pues me pueden conseguir como Ángel como Ángeles PR Ángeles punto PR este en las redes sociales me pueden buscar en Spotify con su promedio de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano y ya casi casi por poco por poco por poco me quedo sin batería por eso mismo I wrapped it up para eso mismo a mí mi gente me gusta seguir en Cinemas Podcast Cinemas Podcast estoy en todas las plataformas que se puedan imaginar espero que hayan disfrutado el video lo hicimos largo como a ustedes les gusta o por lo menos a mí me gusta que sea así de largo así que nada nos vemos en la próxima bye ¡Gracias!